Ten mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos desde el Auditorio Benito Juárez para presenciar, para transmitir, para narrarles, para comentarles lo que estará pasando en el segundo juego de la serie entre el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz y los Soles de Mexicali. Que bueno, pues ayer terminó ganando el equipo veracruzano y hay movimientos, Rafa. Amigos que nos siguen en la transmisión, hay movimientos. Ya se fue un jugador más y llega otro. En este caso, jugó unos minutitos ayer el número 5, si mal no ando, Eric Gawford. Él se va y llega Halleck Felton. Halleck Felton. Eso es lo que yo conocí de Halcones Rojos de Veracruz recién. Este jugador, bueno, pues viene a engrosar o llega a incluirse en lo que es la nómina de Halcones Rojos de Veracruz. Él participó en República, ha jugado en República Checa, ha jugado en Finlandia, en Eslovenia. Y bueno, pues es su primera incorporación, su primera participación en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Porque bueno, ha participado en la Cibacopa, obviamente se tornó en Mazatlán, con equipo de los Venados. Fue refuerzo de este equipo. Felton impresionó con su desempeño del circuito de baloncesto del Pacífico, donde incluso fue elegido para el juego de estrellas 20-23, donde fue el mejor anotador de la zona sur con 24 puntos en esa oportunidad. Por su parte, fue liberado ya, decíamos, el jugador estadounidense Eric Gawford, quien promedió 6.89 puntos en 14 minutos disputados con 37 segundos por juego de los Halcones Rojos de Veracruz. Realmente lo veíamos venir Rafa ayer, participó muy poco, ¿no? Y bueno, pues ahí está el movimiento. No sé si se pronuncia así, pero es Khaled Feiton. Y suponemos que ya lo vamos a ver recién aquí, en lo que es la presentación de los jugadores, que estaremos viendo un momento, ahí perfilándonos al lado derecho. Y bueno, 102 puntos a 92, Rafa. Ojalá no se vayan a tiempos de extra hoy. Ojalá. Muy buenas noches, amigos. De nueva cuenta, aquí en el Auditor Benito Juárez, para llevarles el segundo de la serie. Jornada número 17. De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y bueno, pues, el segundo de la serie. Anoche nos llevamos una sorpresotototota, debido a que, bueno, tenía el control el equipo de Halcones Rojos. Y pues, se le estaba yendo el partido en el fatídico cuarto periodo. Bueno, esperemos que el día de hoy sea más tranquilo. Ambas escuadras están ahí en la cancha, como ustedes pueden ver en pantalla. Ya se hizo la presentación. Se va a hacer el protocolo inicial, normal. Seguramente empezaremos con el himno nacional. Y guardaremos silencio, como respeto a nuestros dábaros patrocinadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está nuestro himno nacional, Rafa. Y aquí ya estamos con todo el equipo para llevar la transmisión a nivel nacional de lo que ocurre aquí en el puerto de Veracruz, en el Auditorio Benito Juárez, en la duela del Auditorio Benito Juárez. Estuvimos ahí con nuestro amigo Cristian Curido Pérez haciendo el previo. Aquí está el maestro Quintas, el maestro Martín Galván. Sergio, ¿verdad? Sergio, no, ¿cómo escuchan? Sergio, el señor que está en el otro lado de donde se hace el previo regularmente. Y bueno, pues está por arrancar esto. Arranca ocho y cuarto, faltan tres minutos. Ya veremos si arranca puntualito o se da un poquito más de tiempo. No sé si se pasa algo del refuerzo, Rafa. ¿Lo habías escuchado alguna ocasión? No, no, fíjate que no, pero es una sorpresa. Ayer incluso no hubo movimiento en la directiva. No nos comentaron nada extracancha. Lo tenían muy bien guardado, ¿no? Sí, sí, sí. No nos dicen nada, ¿eh? No, no, no. De verdad que anoche estuvimos incluso platicando con la gente de la directiva después del partido y no hubo ninguna mención sobre esta situación. Seguramente ya estaba planeado, seguramente ya estaba visto. Alguna situación debió haber tenido también el jugador que salió, ¿no? Sí. Fue... Jack Crawford. Jack Crawford. Era Eric Crawford el número cuatro, que abandona la franquicia. Le hacemos muy buena suerte y seguramente pues es porque irá hacia otro... hacia otra franquicia a jugar. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo se desenvuelve el equipo. Anoche el asistente Ariel Rearte nos comentaba que, bueno, sí se les complicó el partido. Él comentaba también que, bueno, los refuerzos que llegaron y que finalmente se están adaptando al juego después de una gira complicada de derrotas. Sabían la presión que traían encima para sacar el triunfo anoche y obviamente el día de hoy. Y bueno, pues Nicolás sabe de esa situación, que está en peligro incluso el no entrar a los play-offs. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver esta noche qué dice el equipo de halcones rojos. Ojalá se inicia como ayer, pues serán muy buenas noticias. Eso significaría que no fue suerte lo de ayer, que realmente el equipo ya está engranado, que, bueno, ayer por desconcentraciones en el cuarto periodo, muchas fallas que tuvieron en la defensiva, balones perdidos, canastas no anotadas, bajó muchísimo su porcentaje en el cuarto periodo de anotación y, bueno, pues eso conllevó a que, pues casi perdan el partido. Sí, no, estuvo muy, muy fuerte en lo que se vivió en contra del equipo local. Obviamente para los amigos que nos siguen en Mexicali, pues obviamente disfrutaron el accionar de su equipo porque se recuperaron de una desventaja de más de 20 puntos, demostraron lo que tienen, lo que traen. Tienen muy, muy buenos jugadores. Yo sigo destacando a Carter, obviamente a Parker, el tema de Luis Martínez, que a pesar de que viene sin una lesión, no tuvo mal juego, obviamente le dieron descanso. Aportó lo que tenía que aportar, nada extraordinario, es verdad, pero bueno, es parte de un proceso de recuperación. Y por parte de halcones, la verdad, yo sigo pensando que, pues, tienen que mejorar muchísimo y ponerse las pilas en cuanto a la desconcentración, ¿no? Poner mucha atención, no sentirse que ya están ganando el juego, tienen que dar ese extra. Porque yo ayer te decía, Rafa, durante todo el juego y durante toda la primera vuelta y apenas el primer juego acá, veo, se distraen muy fácil. O sea, no, dejan de aplicarse, bajan el ritmo. La verdad, yo creo, de un particular punto de vista, que se relajan, que piensen que ya tienen el juego ganado. Y bueno, lo hacen creer a la gente y a nosotros mismos, porque ayer ya hablábamos de, no, ya están ganados, hombre. 22 puntos de distancia. Sí, sí, sí. Los alcanzaron en los últimos minutos. Y pues, afortunadamente, también por una serie de fallas de la ofensiva del equipo de Soles de Mexicali, pues eso permitió que el partido terminara empatado, se fuera tiempo extra. Y bueno, vamos a ver, esta noche ya tienen que olvidar lo que sucedió el día de ayer. Hoy, Julio, salen con el clásico uniforme rojo. Ayer fue el blanco. Y bueno, pues vamos a ver si este cambio también de color, pues les beneficia, ¿no? La cábala clásica de esta situación de los uniformes. Aunque fíjate que ese sí también me gusta. El blanco y el rojo me gustan. Y obviamente el azul, insistimos, déjenlo ahí, véndelo a la gente. Y el rosa, pues lo van a estrenar, lo van a portar frente al equipo de Correcaminos. Y ya está a punto de arrancar el enfrentamiento. Se va a hacer el saque inicial, Rafa. Ya veremos quién tiene la oportunidad de tener la primera ofensiva. Y mucho éxito. Que todo salga bien a todo el equipo. Y bueno, poder llevarle una buena transmisión. Y que la pasen bien. Y que obviamente que gane el mejor. La tabla general sigue igual, Julio. No se mueve. Igualita. Sin embargo, hay dos empatados con 24. Halcones y Mineros están empatados con 24 puntos. Igual que el noveno y octavo con 25 puntos. Está muy pareja la tabla. Está muy pareja. Y realmente es importantísima la victoria esta noche para el equipo de Halcones. Sí, por eso decías atinadamente, ¿no? Cualquiera que pierda se le puede ir. Sí, se va. Le salen a listas a la clave. Se le va porque están muy cercanos los porcentajes entre un equipo y otro. Y la verdad es que, bueno. Y bueno, gana el saque. Hamilton tiene, bueno, se durmió y apareció Parker. Número... Y lo desarma. Ocho. Y es balón para el equipo local. Green, que tuvo una buena noche. La noche de la noche. El hecho fue que definió el triunfo en tiempo extra. Apareció en dos ocasiones. Tres, doce disparos de fuego. Oye, el héroe, ¿no? El héroe, definitivamente. Sí, Green. Hay una falta ahí sobre... Sobre el de Bahamas. Sí, número ocho, Parker, fue quien cometió la falta. Ya lleva dos. Ya lleva uno, ya lleva uno. Ahí lo está anotando en la tabla, la tablilla que está allá en la... En la mesa de los jueces. Ya levantó la tablilla. Sí, ya se levantó la tablilla. Es el primero. Ahí le está pidiendo uno de los árbitros a los fotógrafos. Nuestros amigos fotógrafos que se agarró un poquito para atrás. Ya lo hicieron, ¿eh? No, no hay ningún problema. Bueno, va a sacar Green, el 55. Que hoy no trae sus tenis verdes, pero de centro. Ahora son azulitos. Hamilton, ¿qué va a hacer? Uy, la deja ahí para el venezolano. Me parecía... Le cayó encima. Marcaron falta. Marcaron falta, sí. A ver, el árbitro número 36. No, no, le marcaron la falta, ¿eh? Al equipo de Soles de México. Yo parecía que se estaba... No, sí, va a la línea. Sí, al número 25 fue a Lucas Martínez. Le marcaron la falta. No, parece que iba a la línea, pero no. Es, este... Colmenares, el venezolano. El seleccionado nacional, Hamilton. Para Green, intentaba, o sea, la finta de disparar de tres puntos. No hace dos. La jugada y no puede anotar. Bien, nada, obviamente ya sale jugando Soles. Ahí viene ahora el equipo de Soles de Mexicali. Vamos a ver qué pueden hacer esta noche Parker. Parker ahí moviendo a su equipo, dando las indicaciones. Smith estaba haciendo una pantalla. Viene ahora ahí Kate en el disparo. Nadie. Nada para nada, Julio. Ahí la tiene Miller. Ahí la recuperó tranquilamente para que Green venga con la oportunidad de orquestar, de buscar la jugada ofensiva y anotar los primeros puntos del partido. Hamilton ahí se perfilaba para disparar de tres, ¿no? Finalmente Colmenares para Miller y de tres puntos está anotando el equipo de los halcones rojos de Veracruz. Tavario Miller pone adelante el equipo local. Tres puntos por cero del equipo Soles. Viene ahora el equipo de Soles de Mexicali y va a responder Parker abajo. Smith abre el balón hacia el disparo de tres. Quieren hacer lo mismo, sin embargo, recupera la tabla el equipo de halcones rojos. Qué bien, Colmenares. La defensa es buenísima. Este venezolano para Green. Green la regresaba. Y es falta a favor de los halcones rojos de Veracruz. Ya son dos falsos que tiene el equipo visitante. Ahí marcaron la jugada, obviamente la mesa, los árbitros en la duela. Y es oportunidad para que halcones rojos siga intentando anotar y ir sumando. Así arrancó el juego ayer. Halcones rojos también se puso adelante. Esperemos que para los de casa puedan mantenerse de igual manera. Ya lo decía Rafa Meca, el uniforme rojo con vivos en negro. Sí es negro. O azul marino muy fuerte. No es negro. Pero bueno, ahí está. Hamilton dispara. La jugada, dos puntos. Dos unidades más para los halcones rojos de Veracruz. Ya son cinco a favor de los de casa. Cero para Soles de Mexicali. Inicia bien el equipo del halcones rojos. Mientras tanto, ahora el equipo de Soles de Mexicali va a hacer lo propio. Necesita abrir el marcador. Aquí Martínez en una dejadita. Muy bien ahí la penetración. Número 25, Héctor Esparza. Fue quien anotó. Tiene Green nuevamente. El 55. Qué buena, buen cierre de juego tuvo para Miller. Miller intenta pasar entre dos. Le cometen falta. No, bola dos. No, fue bola dos. Hace la única del árbitro abajo. Me había emocionado. Yo iba a gritar, ponme cuenta. Cuando levanté los pulgares es bola dos. Muy bien, pues le toca contra Luis Martínez o contra... Es Scott, ¿verdad? Smith. No, si Smith está... Está grande. Está un poquito más alto que Miller. Cinco puntos sobre dos. El equipo de Alcuerna Rojos de Veracruz superando el equipo de Soles de Mexicali. Un abrazo para Francisco González Alonso, que es su cumpleaños y está un poquito malito, pero viejo ánimo. Ahí está. Smith. Ahí se la quitaron. Hamilton tiene la oportunidad con Green. Green para Hamilton. Nuevamente con Colmenares. Ahora para el mexicano Alejandro Villanueva. Se da... Uy, el venezolano parecía que notaba dos puntos y venezuelos otra vez. Recupera Smith. Clark. Ahora la penetración excelente por parte de Thompson, anotando dos puntos más. Ahí viene nuevamente el equipo de los Alcuerna Rojos de Veracruz. Cinco cuatro. Ya lo decía Rafa Meca. Green intenta ponerse abajito ahí en el aro. Se da la vuelta. Corsejea. Manda el disparo en corte. Uy, ahí la perdió, la ganó Miller y recupere a su alfalta. Falta Smith. Y se enoja Smith. Sí, sí, se enoja, pero es foul, ¿no? Mira, pareciera que se lo lleva con los pies, con una barrida futbolera. Cuando vio que ya no le daba, o sea, que finalmente ya no llegaba él al balón, pues como que dejó los pies estirados, ¿no? Y ahí parecía una jugada futbolera, una barrida. Lástima que no tenemos bar para ver de nuevo. Bueno, sí hay bar, pero del otro. Ah, caray. Oye, y Miller muy participativo. Y por esa zona se ha desarrollado el juego hasta lo que va del mismo, ¿eh? Sobre tres minutitos. Colmenares nuevamente, Green. Va a intentar hacer una. Ya lo intentó, disparó, pero no pudo penetrar. No pudo entrar. El disparo de tres puntos de Hamilton. Y en sexta, tres unidades más. Para los Arcones Rojos de Veracruz, ocho puntos para los de casa. Cuatro para la visita, para los soles de Mexicali. Así lo hicieron ayer, ¿no? Y aquí Clark en una finta. Thompson. Hay una jugadita bien excelente en la pintura y meten dos puntos más. Uy, qué buen balón. Para mí lo alcanzó, pero bueno. Ahí lo gana Alejandro Villanueva. Lo deja en Hamilton. Dos puntos para Arcones Rojos de Veracruz. Aprovechando los errores. Mira, mira Nicolás. Mira Nicolás dónde anda. Se mete, se mete, se mete la duele. Quiere ponerse a jugar ahí, va a soles. Clark en la penetración. La jugada de dos tiempos no puede. Parker, Parker. Ahora sí va a penetrar. Sin embargo, tampoco fue efectivo. Bien la defensa lo encajona. Doble team ahí abajo. Le tumban el balón. El balón queda en manos del equipo de soles de Mexicali con ocho segundos de disparo en el reloj. Ahí Joseín se acerca con el árbitro. Conferenciando. Algo le comenta ahí que pedía una falta, que le tomaron el balón. Pero bueno, estaba muy cerca la tripleta arbitral. Y aquí viene Thompson. El disparo. Falla. Se recupera a Miller para Green. La deja para que tenga la oportunidad de pensar qué jugada. Por que estar, dirigir para poder anotar y seguir aumentando la ventaja. Porque ya vemos que a soles no le importa si está abajo y por cuántos puntos. El disparo de tres puntos de Green. Y bueno, pues no. El aro no. Se cerró, se movió un poquito para que no pudiera anotar. Viene ahora Martínez. Ahí para Thompson. Thompson va a hacer la jugada. Prefiere abrir para Parker. El disparo de tres. Y no es certero. Retuman el balón. Y hay una falta a favor del equipo de soles de Mexicali. Y la falta de Reina. Perdón, a favor de Reina. Y parecía que le tomaban el balón. Sin embargo, le pegaron en el antebrazo. Así lo marca el árbitro. La tripleta arbitral está formada por Vicente Torres, Edgar Fernando y Omar Higuera. Son los que están comandando esta noche el partido aquí en el Auditorio Benito Juárez. Viene ahora Parker. Ahí está. ¿No? Perdón, fue Clark. Ahí viene la salida. Obviamente con el equipo del Correjo de Veracruz. Alejandro Villanueva. Como defensa, como Oscar Mascorro. Me recordó así barriéndose. Oigan, y es que miren, vean el 8 y el 5. Se confunden porque los dos traen banda en la cabeza. Los dos traen ese peinado aerodinámico de coletas. Y una disculpa, pero sí a la distancia de primera instancia se confunden. 8 y 5 de soles de Mexicali. Bueno, y Hamilton de 3 puntos intenta y bueno, el rebote lo recupera el equipo de los soles de Mexicali Parker. Ahí está Clark, es Clark. Y le tumban el balón de nueva cuenta Reina. Hay una falta, tiene la posibilidad de ir al tiro de castigo. Al hacer ahí la colada, le tumban el balón, le pegan en el antebrazo a la intentona. Y bueno, pues, ahí está la falta. Bien negociada. 10-6 el marcador, 5-18. La producción de puntos baja, Julio, en comparación de ayer. Pero, pues, ha sido acertado el equipo de Alcuna Rojo, ¿no? Y aquí tenemos la anotación de Reina. 10-7. Vamos a ver. 10 por 7. Bueno, restan 5 minutos por jugarse con 18 segundos. Y no fue certero en el segundo, se queda así el marcador. Sí, desde que disparó se veía que no iba a tener buen final esa pelota. Villanueva, ¿qué hace este jugador con el número 71? Que ayer participó, lo que... Uy, qué buena jugada, hombre. De fantasía, la Magic Johnson. De green para Miller y Miller. Obviamente salta y solito anota para que tengan 12 puntos los halcones. Ahí está ahora Martínez. Le hacen la pantalla perfectamente, Reina. Pedió el balón, sin embargo, no es así. El disparo de Thompson, de 3. No es efectivo. Recupera el cones. Villanueva con el 71. Mira, y eso... Y fíjate, cómo Nicola les dice, calmados, porque están entrando en el juego de Soles de Mexicali. Hacen la transición muy rápida. Ahí está Mille con el juego individual. ¡Juali está anotando de esta manera! Falta ofensiva. Bien parada la ofensiva. Vamos a ver la... El bar, el bar. El bar, el bar. Ni hablar, hombre. Se veía interesante la jugada. Y ya veremos qué movimientos hace Nicolás Casalanguida, el argentino. Pero fíjate, les hizo la señal ahí que aguantaran. Que aguantaran porque... Se precipitan. Sí, se precipitan. Y ayer les sucedió en el cuarto cuarto eso. Cayeron en el juego de Soles. Ganaban el balón y corrían como chamacos de primaria. Tienen que puesta el juego, ¿no? Sí, casi. Exacto. Entonces, se desconcentraron. Hacían las jugadas rápido. No esperaban a los jugadores. El partido no está en un momento para eso. Tienen que estudiar al contrincante. Tienen que aplicar lo que han entrenado en la semana. Sus jugadas. Tienen que agranarse. Y ahí les gritaba Nicolás, ahí abajo. ¡Ey, tranquilos! Casi se mete a la cancha para hacerle la señal de que aguantaran. 12 puntos sobre 7 que tiene el equipo de Soles de Mexicali. Aprovechamos para saludar a nuestros patrocinadores. Moldenford de D-Gang. Es el balón oficial de la Liga Cisnova. La LNVP. Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El punto es estar cada vez más cerca. www.clook.ca.chk Inestructura en Movimiento. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud. Haciendo deporte. Haz de la salud a tu deporte favorita con Cisnova. Tu seguro en salud. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. y una buena entrada a pesar de ser lunes aquí en el auditorio Benito Juárez ayer platicamos con Pedro pero creíamos que no iba a ser tan buena la entrada fue muy buena y hoy que es lunes hoy que es lunes la verdad amigos si está muy bien la entrada esta noche aquí en el auditorio Benito Juárez, la verdad que bueno, que bueno por la franquicia está haciendo un gran esfuerzo para que puedan disfrutar del baloncesto profesional viene ahora de nueva cuenta el equipo de Soles de Mexicali Parker, ahí abajo Reyna hacia el cruce Clark falta Hamilton ahí Hamilton le hace un bloqueo ilegal cuando es una falta fragante no hay duda pues el BCM no tiene más que levantar la mano si pues ya no les queda ni de otra no hay cuidado pero es que si hay necios si no olvídate y más aquí en el baloncesto profesional Martínez de 3 ahí está por fin firmándola este número 25 Lucas Martínez que anoche no jugó anoche no jugó no tocó la duela y hoy bueno pues la inaugura con estos 3 puntos es Luis Martínez no no si se jugó ayer Rafa bueno entonces la jugaba para el venezolano seleccionado nacional Lucas Martínez ah es Lucas entonces no es Luis pero bueno está disparado 3 puntos y apareció bien Sandy Alejandro Villanueva 3 unidades más 15 puntos para el conejo rojo y es para el equipo de Soles de Mexicali y ahí viene el equipo de Soles nuevamente Rafa viene ahí si que se dio ahí abajo hay movimiento la oportunidad para que salga Miller descansar un poquito y Henry con el 33 está ingresando a la duela 15 por 10 y ataca o intenta atacar o buscar la oportunidad para anotar el equipo de los Soles Rojos de Veracruz hoy están de rojo totalmente green parece que lo desarmaban ahí falta sobre precisamente el estadounidense y es oportunidad para que vaya a la línea precisamente green la segunda falta para Reina están parejos en cuanto a foules si de hecho 4 acumulados por equipo si si acumuladitos ahí bueno va green que ayer tuvo un gran cierre de juego decíamos anotó cuando tenía que hacerlo el disparo de green la primera y es efectiva 16 puntos a favor del conejo rojo de Veracruz por 10 que tiene Soles de Mexicali si estaremos nombrando el marcador porque no aparece en pantalla entonces 3.27 por jugar del primer periodo 16.10 pero si si aquí no tenemos la producción nuevamente anota green son 17 puntos por 10 a favor de los arco de Veracruz sobre el equipo de Mexicali bien ahora viene el equipo de Soles de Mexicali y ahí Clark a excelente asistencia sin embargo se la cortaron Hamilton que bonita jugada ese es el nuevo jugador no es Hamilton es el recién llegado y como hace la finta que se la va a pasar por la espalda y no lo hace y la define de esta manera 19 puntos a 10 y aquí pierde el equipo de Soles de Mexicali tiene otra vez Alejandro Villanueva cayendo todo 3 puntos deja green para que dispare de 3 y en sexta 19 puntos para el Jueves Rojos de Veracruz y tiene 10 Soles de Mexicali que explosividad como anotó precisamente decíamos el jugador recién llegado y después esta como Alejandro Villanueva le deja ahí hay un racito para que este Solito dispare pero es lo que te decía tienen que no caer en el juego de Soles de Mexicali tienen que estructurar tienen que estudiar tranquilos así sucedió el día ayer esperemos que no caigan en su juego y puedan sacar la victoria esta noche oye decíamos que este fue muy explosiva y eso es lo que disfruta la gente pero también lo comentabas al principio así arrancó el juego ayer también halcones estaba encendido Soles estaba como dormido y después vámonos si bueno de hecho ayer fueron 22 puntos la diferencia pues terminó empatado el partido pero no importa ya lo de ayer fue ayer hoy vamos a ver que sucede tiene nueva cara el equipo del Cone Rojos incluso con un nuevo jugador vamos a ver si le trae suerte se acople lo vimos ahorita viste esa jugada como hizo la finta se trae con el balón de barrio pues de barrio muy bien es que aquí siempre no solamente aquí en Veracruz en todos lados vas a disfrutar todas esas jugadas no pero aparte mira excelente porque los niños los niños ven todo eso y se emocionan eso es lo que hace que los niños quieran jugar baloncesto se metan a eso y pues eso es excelente para una plaza tan importante como está aquí en el puerto de Veracruz y para todas las plazas en el país pues que la juventud venga a eso a ver a las estrellas a los profesionales para que ellos se emocionen y pues se vayan por el buen camino para las personas que ven están viendo el número uno físicamente se parece a Hamilton pero Hamilton trae el número dos y por eso alcanzamos a decir que no no es Hamilton es Felton que lo estamos viendo platicando con Davis que ya va a ingresar a la duela y pues ya tuvo este jugadón que obviamente hace la finta y bueno terminó anotando y arranca y se mueve para Soles viene ahora el equipo de Soles de Mexical ingresa Álvarez Víctor es quien conduce el balón Víctor Álvarez se entrega a Martínez Álvarez hace una finta prefiere tirar de media distancia y no es efectivo se pelea fuerte ahí Reina peleando fuerte con la defensiva del equipo de Halcones Rojos y no puede recuperar esa bola balón para el equipo de Halcones Rojos bien bien está jugando el equipo de Halcones Rojos el equipo de Soles de Mexical y tiene que ajustar tiene que hacer lo que hizo ayer en el cuarto periodo si quiere sacar la victoria la verdad es que el día de ayer se conectaron muy bien en el cuarto periodo exactamente ahí va Davis que ya está en la duela el número tres de los Halcones para Sandy que no todo de tres ya ahí está el refuerzo el recién llegado Peyton con el número uno dispara de tres puntos bueno ya yo te quería gritar ahí viene Soles otra vez viene ahí Soles de Mexicali van a hacer la penetración ahí está Kate prefiere abrir el disparo de tres lo dejaron solo y ahí está anotando Álvarez tres puntos más sí Álvarez se disparó tranquilamente abrieron la defensiva se fueron con la finta eso es lo que le pasó ayer así es ahí viene Henry este jugador que también aportó bastante fue fundamental sus encestes porque sí hizo que se levantara un poquito el equipo ahí se da la vuelta bailotea el 33 para Alejandro Villanueva ya lo desarmaron viene ahora Clark bien sin ningún problema ahí en una dejadita arriba haciendo la colada para meter dos puntos más ya son 15 puntos para Soles 22 para los Alcones Rojos de Veracruz Davis ahí bailotean por el lado izquierdo Villanueva Davis tiene la oportunidad de buscar quién puede darle ese chance de tocar darle la bola Felton ahí busca también manda el pelotazo es que se acabó el tiempo de disparo y no sonó no sonó Clark ahí en el rompimiento Fowley cuenta falta de espaldas uff falta de Henry 17 puntos ya lo hubiera dejado efectivamente señor así es tiene usted toda la razón ya estaba arriba no tenía ningún sentido regalarle un puntito más ahí van tres movimientos de golpe entra Miller entra Hamilton ahora sí Green los que salen son Villanueva a ver quién más salió vemos al recién que sí va a salir platicando con Castellangri oye pero eso es lo que me gusta fíjate cómo está conferenciando conferenció con sus compañeros o sea se están poniendo de acuerdo o sea esto es algo muy bueno hay conexión ahí por parte del equipo de Coner Rojos viene el equipo de Rojos Hamilton no tiene quien entregar le hace en pantalla pero no puede avanzar Hamilton Julio sí Hamilton para buscaba Miller ya que marcó el árbitro y es oportunidad para los Halcones Rojos de Veracruz nuevamente 22-17 movidito el primer cuarto y nosotros disfrutándolo decíamos esperábamos nuevamente ahora sí es Hamilton el 2 viene a la línea buscando la oportunidad de aumentar la ventaja que tiene 22 está cerca el equipo de Soles de Mexicali Hamilton prepara apunta fuego y entró ahí como que no quería pero yo creo que alguien sopló de acá atrás de donde está la energía la energía del público ahí bueno finalmente un puntito para el Coner Rojos 23-17 viene la segunda oportunidad Hamilton dispara y está anotando 24 puntos por 17 Thompson no tenía quien entregar ahí está Álvarez él mismo conduce tiene que subir el balón lo están presionando a media cancha ahí está ahora conduciendo Parca del Balón Clark perdón Clark es quien tiene el balón Clark le hace en pantalla Clark pasa la penetración no le entendieron ahí ahí apareció Green para robar la pelota precisamente cruzarse uy ahora se equivoca él pero que pasa Hamilton la recupera busca la oportunidad se regresa va a buscar o busca a Green ¿no? le pide con la mirada que se trate de mover que trate de desmarcarse ya está libre ahí pero Hamilton se da la vuelta bailotea la deja Paragrín dispara de 3 puntos y bueno ¿no? la oportunidad para equipo Soles busque se acabó es que por eso estaban apurados Julio por el cronómetro no tanto del reloj de disparo sino que estaba por terminar el primer cuarto se va como agua el primer cuarto 24 a 17 el marcador pues nada para nadie vamos a ver que dice el equipo de Soles de Mexicali si saca la varita mágica que sacó el día de ayer en el cuarto periodo y le da la vuelta al marcador si hombre la verdad que 24 a 17 está interesante el juego a ver que tal el segundo periodo la verdad que ojalá se mantenga como está porque está parejo está movido los dos equipos están buscando están cometiendo los errores normales ¿no? no hay mucha mucha diferencia vamos a la pausa la primera 24 a 17 ganando el Cono Rejo el equipo de Soles de Mexicali entra en Caliente.mx acuesta con los mejores momios gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión Caliente.mx 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso aquí en el auditorio Benito Juárez. En la duela los jugadores de los dos equipos, Alcunes Rojos de Veracruz, que está ganando 24 puntos por 17 sobre el equipo de Mexicali. ¿Qué números podemos platicar? Rafa, ¿quién es el que ha anotado en más oportunidades por parte de los dos equipos? Pues mira, está repartido el pastel muy bien. Isaac Hamilton tiene nueve puntos. Green tiene cinco puntos. Alejandro Villanueva tiene tres puntos. Felton, que abrió dos puntos con esa curada. Ya inicia el partido. Ahora el equipo de Sofio Mexicali. Ahí la tiene para el que regresa. Abajo, querían intentar ahí con el señor Carter. Ahora viene el equipo de Sofio Mexicali. Glad en el intentón a de tres. No es efectivo. Recupera el tablero el equipo del Cone Rojo. Tiene que esperar. Ahí está Miller dejándosela en Green nuevamente para que busque los que estén con la oportunidad de anotar y volver a... Y seguir sumando más bien. Uy, le pegan ahí a Hamilton, pero logra sacar el pase para Henry. Este dispara de tres puntos. Lo recupera el equipo de Sofio Mexicali. Mira nada más. Y se la entrega a Hamilton. Y otra vez, ahí viene... Y regalo le dio a Smith. Y no lo aprovecharon. Se la puso ahí de pechito. Pero este tampoco, Álvarez. Ahí en la intentona. Y ahí viene Henry para Hamilton. Va a intentar de tres puntos. ¡Dispara! ¡Y está anotando! Tres puntos más para los Antones Rojos de Veracruz. Que bueno, pues tiene la ventaja por diez puntos. 27-17. Viene ahora Clark. Está solo. Pudo haber intentado el disparo. No fue así, aunque le cayeron tres. Pero tenía el espacio. Álvarez. Él sí lo va a intentar. Ahí está de tres. ¡Adentro! Se acerca peligrosamente el equipo de Sofio Mexicali. Y 27-20 el marcador. Hombre, ahí viene Green. Ahora son nada más siete puntitos. Hamilton. Henry, otra vez. Se pensaba que podía intentar, pero no tuvo la facilidad. Davis. La deja. Hombre, para Miller. Este le ganó la oportunidad a la defensa, pero falló. Y el rebote lo recupera Green. Green la deja ahí para Henry. Dispara de tres puntos. En sexta. Treinta puntos por veinte. Y otra vez diez puntos a favor de los Alcones Rofos de Veracruz. Viene ahora el equipo de Sofio Mexicali. Álvarez. Manda la jugada. Cuidado. Ahí le dieron un... No me olvides a Smith, ¿eh? Cuidado porque le dieron un codazo en eso de calzaba las manos. Te empujo. Te doy una caricia. Te saludo, compadre. Y le dieron un rebanón ahí sabroso. Sí, ahí lo dejaron lastimado ahí. Sí, le dieron un golpe. Lo que pasa es que se juntaron para hacer la pantalla, la marcación, hombre a hombre. Alzaron los brazos y en un empujón de entrebrazo le dieron. Ahora, pero se ha puesto... Se ha puesto... Se ha puesto bueno el fuego. Treinta puntos por veinte. Saludos a los amigos de Mexicali. Y que la verdad que independientemente de que estén en zona de descalificación, lo mismo que Alcón de Rojos, tienen buen equipo, tienen mejores... Los movimientos que se hacen es para mejorar y veremos qué pasa en este juego. Y bueno, pues va a tener la oportunidad Parker de buscar esta ofensiva y acercarse en el score. Y ahora Parker va a meter el balón. Cuidado, ahí empujón sobre Carter. Álvarez, la jugada. Nadie se mueve, ya está cruzando ahí Álvarez. Bien, Smith le entregan el balón sin piedad alguna, la retaca ahí en la pintura. Smith le encontró, estaba buscando a Miller. Parece que lo encontraba, pero apareció en la defensa. Y le dieron el balón a Soles, ¿no? Sí, le zafaron entre los dos el balón. Bueno, eso se veía de primera instancia para ir a un rebanón. Y ahí Álvarez le dice, sí, compadre, tú la sacaste. Tranquilo, ¿no? Bien, ahora... El balón lo tiene Smith. Corre perfectamente Parker para jalar la marca. El disparo de media distancia, no, no fue efectivo. Carter, sin embargo, recupera ahí el equipo de Soles. Tusein dándole las indicaciones, Martínez. Smith, da media vuelta, solo pudo haber tirado, estaba ya arriba. Sin embargo, quiere abrir para Thompson. Y Thompson no la perdona. Y ahí está anotando dos puntos más. Y bueno, pues ahí está la... ¡Oh, Green encontró a Henry! Y qué jugada ahí sobre la línea prácticamente abajo del aro. Y bueno, hace la anotación 32-24. Henry apareció. Excelente rompimiento, Julio. Ahí Martínez. Sí. Para Álvarez. Va a ser la penetración. Bien la colada. Se abrió la defensiva en la línea final. Se la regalaron. Y ahí están dos puntos más. Bien, Álvarez. Se ha primero... Recién había anotado tres puntos. Ahora penetra y bueno, anota. 26 puntos. Y ahí está, está cerquita del Conde Rojos. Ahí, Jamin, te lo dejó Miller. Ahí falta ofensivo. ¡Uh! De Miller. ¡Uh! No, 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 no. Y se queda con el demás, pero ya está marcado. Este, híjole. Era una jugada de trámite, la verdad, señor árbitro. No estamos ahí en la cancha del Floresta, carambas. O de aquí del... ¿Cómo se llama? Del anexo. Del anexo, del anexo. Aunque se haya raro, pero hay un anexo donde juegan los... Señor, señor, señor. Pero bueno. Se le regaló. Está bien. Oye, yo me la pasé diciendo ayer que era Luis Martínez y Lucas Martínez, como tú bien decías, Rafa. Sí, así es. Es Lucas Martínez. Pero ya sí jugó, ¿eh? Sí jugó. Sí jugó Lucas Martínez. Sí, sí, sí. Sí, sí estuvo participando. Bien. Ahí está Álvarez. Ahí en un No Me Olvides. Para Parker en la media vuelta. Excelente. Dos puntos más. Bueno, Henry, rapidito. Intentabas ahí jugando, pero... Tiempo fuera. Ahí se viene el... Por un tiempo fuera que pidió, creo que es Casalanguida. ¿O fue Soles? Fue Soles. Fue Soles de Mexicali quien pidió la falta. Ahora sí que como en el baloncesto. Tres de hacia allá de naranja. Sí, sí, sí. De naranja. Ahí está. Bien. Y ahí, pues, la tripleta arbitral no quiso contactar. Sin embargo, bueno, sí, ahí va el asistente de Nicola para platicar con él. Para decirle, oye, ¿qué pasó ahí? Era la juega de trámite. Fue muy cerrada la jugada. Pero así lo vio el señor árbitro. Y bueno, ante eso no se puede hacer nada. Ahora, parecía, digo, para este baloncesto profesional, para este baloncesto profesional, pues, esa jugada es una juega de trámite. Sí. Medio trámite. Sí, si te imaginas si marcaran todos esos golpes así, no, estaría parándose el juego cada rato, ¿no? Exactamente. Oye, va a haber lucha libre acá en el puerto, ¿eh? El 20 de noviembre. Ocho y media de noche. Octubre, ¿no? ¿De octubre? De octubre, perdón. ¿Por qué dije noviembre? 20 de octubre va Cibernético, estará por acá, anda con todo. Ahí está la próxima serie también, que más adelante vamos a estar comentando. La serie de Rosa. Sí, la serie de Rosa. Oye, hay que venir de Rosa, por cierto, ¿no? ¿Sí? A ver si se pone bella ahora sí la directiva. Ah, ¿tú qué crees? Bueno, está bien, tendremos que cooperar nosotros, porque... Bueno, ahí tenemos a Pedro, que anda trabajando por todos lados, ahí corriendo. Sí, no, están haciendo un buen trabajo, ¿no? Mi respeto es para... La verdad es que la organización ha trabajado muchísimo para que el público esté contento, cómodo. Un ambiente muy familiar aquí en el Auditorio Benito Juárez. Puede venir la abuelita, el novio, el esposo, los niños. Es un ambiente muy, muy, muy familiar. A diferencia de otros deportes que, bueno, sí, ya se escuchan cosas un poco más fuertes, el ambiente un poco más pesado. Sí. Aquí no, aquí es más, más, más tranquilo. Sí, obviamente se escuchan dos, tres jarochadas, ¿verdad? Normales, normales. Sí, pero son normales, ¿no? Nada ya tan fuerte, ¿no? Sí, no, el que es jarocho sabe cuáles son las normales y cuáles no son las normales. Sí, sí, claro, claro. Sí, no, no, no. También hay uno, un jarochón más jarochón. Bueno. Depende, ¿no? Exageradamente. Y mira, ahí está uno, lo que estamos hablando, el público saludando a los árbitros. Ahí este... Dándole la bienvenida. Sí, Eddy, estás escuchando, ahí más o menos trata de traducir, y después te explico lo que estaban diciendo, Eddy. Ok. Ahí está nuevamente el jarrojos de Veracruz buscando aumentar la ventaja porque ya se le está pegando el equipo de soles. Henry, ahí con Clark bailoteando, peleando, hace la jugada individual y mira que bien. Falta. Falta a favor de los jarrones rojos de Veracruz. Era de esperarse, ¿no? Sí. Y obviamente es lo que buscaba Henry. Y va... Clark fue quien cometió la falta. Él mismo incluso levantó las manos así como que, a ver, yo no fui. Revísenme. No fui, revísenme. De total me parezco... Aquí dice que me ha pasado confundiendo, que no lo veo ya, con Parker. Sí, igual, sí, sí, es que ve el somatotipo y aparte la banda en la cabeza blanca. Uno trae los chinos por fuera, Parker, y Clark los trae por abajo. Exactamente, Clark por dentro de la banda blanca y Parker por afuera. Ahí está Henry disparando la primera oportunidad y falla. Vamos a ver si puede la segunda. Davis sale para que ingrese Alejandro Villanueva, que va a marcar a Lucas Martínez. Tiene el segundo disparo desde la línea por Henry. Se prepara, apunta, dispara. Está anotando 33 puntos por 28 del equipo de los soles. Caiba con la oportunidad buscando este chance. Parker lleva la conducción del balón ahí en el drible, bien marcado por la defensiva de Alcones Rojos. Clark jala la marca para abrir la defensiva. Smith, media vuelta en el pivoteo. Ahí está Thompson, el disparo, falla esa oportunidad. Y Henry recuperó y la dejó en Green para que empiecen con esta ofensiva. Por el lado derecho, Hamilton. Ahí está Miller por precisamente abajo del tablero. El disparo de Green está anotando dos puntos más. 35 a favor de Alcones Rojos, 28 de los soles de Mexicali. Parker dando las indicaciones. Tienen que anotar si quieren sacar la victoria esta noche. Jalan la marca Martínez para Smith. Se animan en el disparo 3. Se veía incluso ahí descompuesto el disparo. Sin embargo fue certero. Ahí está 35-31. Ya son cuatro puntos de diferencia y Alcones buscando despegarse otra vez. Porque ya saben que Soles ya está engrasadito. Green con Alejandro Villanueva. Sandy parecía que dispara, no solamente amagó. Falta sobre Henry. Claro que sí. Y esa oportunidad. Otra vez, otra falta de Smith el mismo. Y ahora viene otra vez desde la línea Henry. La falta número 3 en su cuenta personal de Smith. Fíjate lo que son las cosas. Lo jaló de la cintura. Si fueran tan rigoristas los árbitros como marcaron aquella falta ofensiva. Esto hubiera sido la falta antideportiva. Porque se olvida del balón, se olvida de la jugada. Y va sobre el jugador directamente. Fíjate, son las cosas que se hace poner atención. Claro, entonces ni muy muy ni tan tan. Exactamente. Ahí está Hamilton sacando rapidito para Green. Henry la pide. Se la entrega Green. Busca la oportunidad. Y nuevamente nota. Henry le dice, me tiraron. Ahí va. Dos puntos más. 37-31. Ahí viene Parker. Ahora. Parker para Carter. Carter. Entrega Clark. Clark hace el drible. Bien, perfecto. La colada. La defensiva le abrió los brazos ahí. Sí, y qué buena jugada porque él aprovecha este chance. Casi de espaldas, media vuelta ahí en el aire. Y ahí está otra vez Green para Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva que anota de tres como tiene la punta. Lo dejan libre y vámonos. Es un peligro para los rivales. La visita en este caso. El disparo de tres puntos de Hamilton. Uy, Henry. Ahí baja la pelota. Intentaba. Estaba muy mal posicionado. Sí, sí, sí. Ahí sí que me disculpan. Yo sé que el tiempo se lo estaba comiendo, pero estaba muy mal posicionado porque estaba ya cerrado el aro. Sí. O sea, era imposible, sí, era imposible meter esa canasta, ¿no? Entendible, pero bueno, lo intentó. Sí, estuvo movida la jugada. Él lo intentó y se agradece, ¿no? Porque imagínate si la mete. Sí, no, bueno. Qué canastón, ¿no? Sí. 37-33. Y aprovechamos para saludar nuevamente a nuestros patrocinadores. Cuando el deporte es tu pasión, la emoción envuelve en la duela y en la cesta. Por eso es el embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova. Tú seguro en salud. Realmente Cisnova apoya al equipo, a los varoniles, a los hombres y a las mujeres. Por cierto, hace en marzo cuando estaba arrancando la actividad del torneo femenil. Y pues ojalá pudieran regresar a, no sé, si el 50, 60, 70, 80% del equipo que estuvo. Yo traeré de vuelta a Deja. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno. Una sencillita de nada, tico. No quieren nada. Como Mara Pález. Le decía, de repente me llama la atención Deja. Que viene caminando y viene como que se viene peinando las pestañas. Es que es como verla de lejos como en cámara lenta, como de película, así como de película. Que el aire porteño le va pegando en el cabello rubio que trae. No, no. Tú estás hablando de Julieta. De Juli, la Argentina. Ah, bueno. Que te hablaba de Deja. Ah, oh, ya, ya. Perdón, perdón, perdón. Pero aquí es al revés, su pelo chino. Sí, es que es chinito, así es. Tienes razón. Que hoy te están jugando en Egipto. Y bueno, Julieta, están en Argentina. Haz una encuesta y vas a ver que quieren que regresen las dos. Ah, sí, sí, sí. Bienvenidas, bienvenidas. Ay, excelente. Pero ya dejando jugar. No, bueno, Julieta sí. Deja así siguió participando y cerró bien. Excelentes jugadoras. Ojalá y siga la franquicia así. Hamilton con 12 puntos, Julio. Se está bautizando aquí en el partido, ¿eh? Es el héroe. Ya de hoy. Anotador. Éxate, lo impulsé confundiéndolo con... ¡Oh! ¡Oh! Qué fácil le la quitaron a Henry, hombre. Pues fue un golpecillo, ¿no? Sí. Pero bueno, chocaron ahí y eso permitió que Martínez le robara el balón. 35 puntos con esa jugada. Se durmió Henry. Sí, sí, sí. Le cayeron los bandidos por atrás. Ahí, Hamilton intentando recuperar esos dos puntos de diferencia. Green amagó, dispara más cerquita y ahí, bueno, el rebote lo recupera. Después de que Miller remitió la mano y disparo de Grillo. Estaba abierto ya su compañero, ¿no? Sí. Ahí lo tenía, pero... Henry estaba abierto y no lo vieron. Estaba sol y sol mañana el día de tres. Parker. Parker ahí está comandando el equipo de la señal. Quieren jalar la marcación, Álvarez. Sin embargo, ahí en la intentona de media distancia, Thompson recupera. Abren, quieren abrir ahí para... Cuidado. Para Clark. La saca ahí el jugador número 71 de Alcones Rojos, Villanueva. 10 segundos en el reloj de disparo tiene el equipo de Solis de Mexicali. Clark. Thompson le entrega de nueva cuenta. Va a ser la intentona, le hacen la pantalla para dejarlo libre. Thompson se jaló bien. Perdón, es Carter. Carter, Carter abajo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Henry sobre Carter. Carter fue quien buscó esa pantalla. Bueno, está parejito esto, ¿eh? 37, 35. No, sorprende. Porque ya vemos lo que es capaz el equipo de Solis. Híjole, es que no tenemos bar, pero esa falta, esa falta fue, de vuelvo a repetir, muy rigurosa, ¿no? ¿Cuánto hacía más falta, esta o la del jalón de Smith? De Smith, ¿no? Smith fue sobre el jugador, en la cintura y lo jaló, ¿no? Y Smith fue el que le marcan esta, ¿no? Carter. Carter ahí tiene la oportunidad de... de aumentar dos puntos más. Mira el marcador, Julio. 37, 35 el marcador. Dos puntitos de diferencia. La maldición se vuelve a ser presente en el segundo periodo. Hay que traer a alguien de Catemaco, si nos escuchan por ahí. Ahí está Víctor Fierro, es Catemaco. Por favor. Mira, ahí está. Bueno. Se mantiene, 35, 37. Y eso lo tiene que aprovechar el equipo de Balcones Rojos de Veracruz. Green, obviamente, esos compañeros que se muevan, que bailoten, que guay, se la juegan y hubieran gerado la marca. El disparo. Y, obviamente, Solis se viene. Álvarez se entrega para Parker. Parker la va a intentar de tres. No fue efectivo. Cuidado. Rompimiento del Cone Rojos. Ahí viene Green para Miller. Y la defensa otra vez. Y Lucas Martínez recuperó. Se les afó el balón. Parker de nueva cuenta. Clark. Hacía ahí un crossover. Lo dejaron solo. No lo marcaron. Y falla. Y recupera el equipo de Solis. Clark de nueva cuenta. Ahora sí, de tres. Y tú y a mí, Atena, Parker, tú dispara. No. Al fin Miller la descolgó. Sale con Green, Alejandro Villanueva. Y tienen que ponerle pausa. Porque pasa eso. Mira. Green para Hamilton. Ahí está exactamente lo bien. Lo decías. Tienen que ponerle pausa. Están cayendo en el juego de ayer. De Mexicali y de ayer. Igualito que ayer. Igual que ayer. Al término del segundo cuarto. Así es. La maldición nada más que ayer fue en el cuarto periodo. Hoy está cayendo en el segundo periodo. Carter. Bajará la marca solo. Ahí está. Mira. Pasa picado hacia él. Media vuelta. Pivoteo. Uno tiene. Pucha aquí el balón. Green. Mira. Y les dice Nicolás. Ahí les está indicando. Ey. Tranquilo. La jugada. Muevan el balón. Rótenla. Relájense. Piensen más. Muevan las piernas menos y piensen más. Y las manos. En este caso Green ahí. Parecía que iba a intentar disparar. Bailotea. Se intenta meter. Lo desarman. Pero se lo desarmaron fácil. Uy. En Miller. Parecía que se la quitaba Carter. Y Carter salió jugando. Y ahí está ahora el equipo de Soles de Mexicali. Parker. En la jugada. Hay una falta. Por parte del equipo del Cone Rojos. Esto sigue 37-35. Cuando resta un minuto con 21 segundos por disputarse. Green fue quien cometió la falta. Ahí está en un team back del equipo del Cone Rojos. Es que mira. Se descomposieron los dos equipos. ¿No? Sí. Hay una serie de situaciones. Hay que perder el balón. Que no se concentran. Se le resbalan. Está igual para los dos. Sí. Solo que. Fíjate que no vemos a Joaquín Villanueva nuevamente. Sigue recuperándose. Después de... A ver. Aquí qué pasó. Lucas Martínez se ríe. Se desesperó. Sí. Ahí Álvarez salgo. Sale sacando el equipo de Soles. Viene Parker. Pantalla bien ahí de... Abajo. Falla de nueva cuenta Carter. Foul, ¿no? Sí. A favor de Soles. Sí, Carter. Quien la jugó abajo. Es el dolor de cabeza de la defensiva del Cone Rojos. Carter ahí en la pintura. Sí, porque... No ha sido muy efectivo, ¿eh? Porque finalmente se le han ido varias canastas debajo del tablero. Pero le han permitido... Pues esto. Sí, solo presencia, ¿no? Sí, pues bueno. Ahora sí lo hace efectivo. 37-36 el marcador. 1-10 por jugar de el segundo periodo. Ahí está el segundo. Uy, se pone ya un punto. 37-36. No, 37-37. Uy, está en plazo. Lo había notado anteriormente. Es verdad. Es verdad. Y bueno, la maldición cae ahora en el segundo periodo. Sí, lo mismo que anoche. La noche de anoche sí lo vivimos. La noche de anoche. Ahí vemos a Giello que sigue festejando su cumpleaños. Su cumpleaños, ¿no? Está chavo, está chavo. Que disfrute. 37-37. La gente, la verdad, lo está disfrutando. Obviamente las fallas. La gente obviamente dice, no, no hay problema. Queremos ver baloncesto. Queremos ver deporte. Queremos ver buenas anotaciones. Buenas jugadas a la defensiva. Y pues hasta el momento, bien. Es parte del deporte mismo. Vemos en la pantalla acá. Lo que casi han escuchado ustedes es la Flex Cam. Están buscando todos los ponchados. Los que le meten al fierro. Los que le meten al gimnasio. Están con todo. Y bueno, pues recordarles que después viene lo que es la Serie Rosa. Alcone Rojos de Veracruz recibiendo Correcaminos. Saludos a nuestro buen amigo Fito, que es el narrador del equipo de Corre. El Corre Básquet. La Serie Rosa. Para que se den su vuelta por acá. Los amigos que a lo mejor no pueden venir por escuela, por trabajo. Pero bueno, ya les diremos las fechas. Ahí está Vallenita también. Ahí están los tan Carlos Suscanga. Ballena Mayor. Ahí está toda la banda. Nada más que no alcanzamos a verlo acá. Pero acá están las pantallas del auditorio Benito Juárez. Y va a salir jugando Alejandro Villanueva. El 71 de los Alcones Rojos de Veracruz. Se mueve la pelota para colmenarse el venezolano. Que me parece que tuvo mejor presentación en la defensiva el día de ayer. Veremos si para la segunda parte del juego, tercer y cuarto periodo, se ve mejor. Davis. El 3 de los Alcones Rojos de Veracruz busca 3 puntos. Y bueno, disparó. Y el rebote lo recupera Miller. Miller para Hamilton. Ahí parecía que Lucas Martínez lo desviaba la pelota. Pero no fue así. Hamilton la deja ahí para colmenar. Es que buena. Que le tomó el balón. Abajo le tomó el balón. Anda, el primero falló y después se la quitaron. Bien, ahora el equipo de Mexicali. Clark. Él sí no la perdona. Y de media distancia en el disparo. Faltando ya 28 segundos para que termine el segundo periodo. Se va ahora arriba por primera vez en el partido el equipo de Soles de Mexicali. 37-39 David para Hamilton. Hamilton, ¿qué va a hacer? Ya le quedan 16 segundos. Colmenares le cometen falta. Y es balón para el equipo de Alcones Rojos de Veracruz. Y va a ir a la línea a ver si logra empatar. Acertando los dos disparos. Ya veremos por qué se cierra. Ahí está Álvarez ingresando por Clark, ¿verdad? No, es abajo, ¿no? Porque no tiene acumulados. El que tiene acumulados es Alcones Rojos. Alcones Rojos tiene cinco acumulados. Y la falta fue abajo sin intentona de disparo. Entonces se cobra a un lado. Con 14 segundos. Davis va a sacar y entra Henry para que salga Miller. Ya hacen ahí los movimientos dentro de la duela. Nicolás Casalanguera llama a Alejandro Villanoa, que es el que va a mover en esta ocasión. Y bueno, 71, encuentra Henry. Henry, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a buscar? Encuentra Colmenares. Colmenares ahí buscaba a Alejandro Villanueva. Finalmente decide por Davis. Davis para Hamilton. Hamilton bailotea. Dos bailecitos. El disparo de tres puntos. Y bueno, pues el rebote para Lucas Martínez. Se acabó el segundo periodo. 37 puntos para Alcones Rojos de Veracruz. 39 para Soles de Mexicali. Y otro acicate para los de casa. Se van perdiendo al medio tiempo. Y pues realmente esto no gusta. Los aficionados de Veracruz están tranquilos. Pero ahorita con música se prenden y se les olvida un poquito. Sí, bueno, el espectáculo del medio tiempo. Vamos a ver qué sucede. ¿Los quedamos o nos vamos? Producción. Señor productor. Señor productor. Vamos a corte. Rafael, regresamos al medio tiempo. 37 puntos para los Alcones Rojos de Veracruz. 39 para Soles de Mexicali. Entra en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispone de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Caliente.mx. Caliente.mx. El mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Un mariachi con liderazgo, disciplina y valores. Con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo. Sí. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el Auditorio Benito Juárez. En este partido, pues, espectacular, dramático. Donde, pues, tiene que sacar la victoria el equipo del Coner Rojo si quiere pensar en los playoff. También, por supuesto, que hará lo mismo el equipo de Soles de Mexicali. Están peleando, pues, la posición en la tabla general con este marcador 37-39 a favor del equipo de Soles de Mexicali hasta esta mitad, donde, bueno, pues, la verdad, el equipo de Soles de Mexicali pues ha hecho un buen trabajo. Ayer el equipo de Halcones Rojos tuvo la batuta del partido los primeros tres periodos sin ningún problema. Tuvo una ventaja de 22 puntos. Hoy, hasta 10 puntos se fue arriba en el primer o segundo periodo. Y, pues, bueno, así termina la primera mitad de este partido con dos puntos de diferencia abajo. Ahí tiene que jalar bien las riendas ahora Nicolás. Tiene que platicar con los jugadores. Pareciera que, bueno, al final de casi este segundo periodo hubo una serie de fallas por parte de ambas escuadras. Falta de concentración. Ahí perdían el balón. Había titubeo en el control del balón. Halcones Rojos no lo controló. Se le fue varias veces el balón. Fallaron también en los disparos. A diferencia del equipo de Soles que sí se aplicó. Y todos estos balones perdidos al final de cuentas fueron canastas para el equipo de Soles de Mexicali. Es por eso que el marcador lo refleja así. Sí, hombre. Obviamente las... Siempre hemos comentado, ¿no? Que las canastas que falles te van a costar al final, ¿no? Te las va a cobrar el rival. Y obviamente los errores se cometan de igual manera. Entonces realmente el que falle menos es el que puede tener la oportunidad de ganar más clara. Porque también puedes fallar, pero puede parecer que sobre el final tu rival falla más y tú sí puedes anotar. ¿Vamos a corto otra vez, Rafa? Ok. Vamos y regresamos al auditorio Benito Juárez que está en el medio tiempo. Aquí los niños disfrutando. Todos entraron gratis por el cumpleaños de Yeyo. Regresamos. En Caliente.mx Apuesta con los mejores momios, gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx Más acción, más diversión. ¡Gracias! 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 CHK Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad triple A tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere. ¡Gracias! 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 de comunicación del OV, tenías la misma edad, no es verdad, pero así lo bromea, le bromea a Panche, Felipe, Benito, Miguel Escaño, dice, ah, Miguel Escaño, nos escribió cuando comentó el tema de las chavas, dice que quiere que regrese Aquila, excelente jugadora, también está en Egipto, muy buena jugadora, muy guapa además, Aldi Jicotenker, por supuesto, Aldi, que es un motorcito, muy fuerte, ahorita vemos sus redes sociales, que está haciendo otra vez pesas, no, no, bueno, Alexia Lagunas también, bienvenidísima al número 14, ojalá y regresen en la próxima temporada aquí al puerto de Veracruz, y bueno, pues de mientras vamos a ver aquí en líderes de puntos, mi querido Julio Charlton va como líder del partido con 12 puntos le sigue de cerca Henry, de su mismo equipo con 8 unidades y 8 unidades de Clark, es el líder anotador del partido, Miller en rebotes, con 8 rebotes es el líder Green le sigue con 6 rebotes, extraño porque fíjate, normalmente cuando ganas más rebotes es cuando tienes la oportunidad de estar arriba del marcador sin embargo, no es así Álvaro, desde el equipo de solos de Mexicali líder de asistencias de balones robados bueno, que haya habido situaciones que se han presentado para ambas escuadras Martínez, del equipo de solos de Mexicali en líderes de 3 puntos Miller Miller está como líder de tiros de 3 puntos y le sigue Alejandro Villanueva posteriormente Smith también del equipo de solos de Mexicali porcentajes de tiros Smith que se ha visto muy bien en el partido el día de hoy de solos de Mexicali quien bueno ahí tuvo una desaveniencia en una falta media artera de un calón pero está haciendo lo suyo está funcionando y es lo que le interesa al coach Hussein en eficiencia bueno, Martínez del equipo de solos de Mexicali también está está como líder de este partido son los líderes mi querido Julio pues vamos a ver qué nos dice esta tercera mitad saludamos a la maestra Gladys Torres un saludo un abrazo saludos al profesor Bruno Renato Flores que ayer fue su cumpleaños allá desde la ciudad de Calapa un gran abrazo mi maestro profesor José Santos un abrazo también donde andes que no sabemos donde andas pero siempre andas chambeando saludos un abrazo a toda la flota de la UPA también a todos los alumnos que también nos siguen y a todos toda la banda basquetbolera que nos siguen todo el estado de Veracruz y hasta donde llegue esta señal fíjate que ahora que mencionas a los maestros de la UPA obviamente la banda basquetbolera obviamente independientemente del regreso del baloncesto o varonel y femenil pero el baloncesto el basquetbol en Veracruz siempre ha tenido mucho auge y esto obviamente siempre decimos que las las canastas y las canchas de basquetbol en las escuelas se cascareaba fútbol y demás es verdad pero hay mucha gente que practica el baloncesto y obviamente que regrese el mismo pues obviamente hace que la gente se siga acercando al deporte claro y quiero decirte que hay muchísimas academias ya de baloncesto en las unidades en las diferentes unidades deportivas de la zona conurbada Veracruz Boca del Río Medellín Alvarado hay muchas soledades doblado una unidad deportiva muy buena hay diferentes canchas y también decir que la organización de halcones rojos está abriendo escuelas en los diferentes municipios en la ciudad de Orizaba por ahí este está ahorita te digo el nombre de lo único exactamente quien es el Eugenio Peláez también está arrancando ya la tercera el tercer cuarto a toda la banda basquetbolera bien ahora está el equipo de Soles de Mexicali controlando el balón iniciando el tercer periodo hay un robo por parte del corner rojo sin embargo recupera a Soles de Mexicali vamos a ver Carter ahí estaba haciendo la pantalla para abrir el espacio él mismo quiere anotar de tres no puede abrir el marcador este tercer periodo bueno ahí está nuevamente Green ahí buscando la primera ofensiva de esta segunda parte del juego y el tablero tiene un error está todavía en el segundo periodo cierto ahí avísenle a nuestros amigos son nuestros amigos Rafael ah sí sí claro claro que bueno ahí Green para Miller y bueno ya hasta me desesperaba que no notaban está disparando Miller son dos puntos 39-39 viene ahora el equipo de Soles de Mexicali ya se empató el partido Parker vamos a ver qué hacen ahora Kate tiene que abrir cuidado se estaba yendo el balón Parker en el drible prefiere tirar ahí estaba haciéndolo sí le dio asistencia a media vuelta hacia atrás Carter no puede recuperar el balón y se enoja y con el árbitro reclamándole dice que le pegaron bueno claro soltó la mano pero obviamente si le alcanza a recargar por lógica pues lo tiene en la mano pero no hubo falda así es Green ahí está con Miller ahí pegándosele un poquito ya se mueve Hamilton se corre hacia el centro para Miller nuevamente el de Bahamas ¿qué pasó ahí? un codazo un codazo de sobre Lucas Martínez el número 25 y viene el equipo de Suárez de Mexicali que creo que está a Néstor al número 43 de Halcones le están dando la falta es este Colmenares ¿no? Colmenares exactamente el venezolano si le dieron le dio un codazo y se le están marcando viene ahora el equipo de Suárez de Mexicali sigue el marcador empatado 39-39 8-25 por jugar de este tercer periodo viene ahora Martínez entregado para Clark Clark se anima ahí debajo de la pintura bien anotando esos dos puntos te das cuenta de la estabilidad física que tiene obviamente el poder en el pierno para mantener el equilibrio ¿no? y bueno pues ya está buscando este chance Hamilton Colmenares se la regresa este se da la vuelta hace por el sector de la derecha dispara y viene Lucas Martínez viene ahora ahí Martínez en la penetración haciendo el juego dos tiempos y no fue efectivo Sandy Alejandro uy ahí le cometen falta al mexicano que fíjate que recuerdo que antes de terminar la primera vuelta Nicolás Casalanguida habló muy bien de Alejandro Villanueva obviamente estuvo en el retiro un ratito ahí regresa regresa con todo y ha tenido muy buenos números en su vuelta oye y estaba enfermo ¿no? no Joaquín ah Joaquín es el primero que no así no lo vemos y si lo vimos más delgado y sabes quien también estaba enfermo es Fermín el directivo que obviamente les dio dengue les dio dengue sí 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 y si este le afectó porque también lo vimos más si son delgados se le va a estar más flaco sí ya está Miller le asistió y dos puntos para el Cone Rojo de Veracruz está empatado 41-41 viene ahora el equipo de Soles de Mexicali sigue el marcador nada para nadie este tercer periodo vamos a ver qué dice el equipo de Soles se hace la anotación Martínez ahí en el drible quiere hacer la juega dos tiempos no puede Clark a quien no tiene a quien entregar nadie se mueve él prefiere disparar de tres ni a dar o le dio bueno ahí viene nuevamente el Cone Rojo de Veracruz Green otra vez con menadas ahí le pasa por el sector izquierdo por el lado de la izquierda con su número 43 después de que cometió una falta recién ahora está intentando esta ofensiva con todo el equipo Green Miller abajo del tablero obviamente Hamilton intentaba o pintaba con hacer el disparo de tres puntos intenta de dos y bueno es balón para el equipo de halcones rojos que es cierto que el árbitro que estaba en la línea final dudó dudó porque hasta volteaba a sus compañeros que marcaran primero y ya después él hizo la indicación para donde iba y mira que le tocaba él porque él estaba ahí cerca de la jugada bueno ahí está con menadas con Miller el cero para Santi Alejandro Villanueva para Green ahora este es casi la diferencia con sus pases con sus penetraciones y otra vez viene Soles ahí viene el equipo de Soles de Mexicali viene el rompimiento quien Carter Carter recupera el balón el tablero sin ningún problema Thompson ahí en el disparo haciendo el efectivo Kate Thompson hombre que buena jugada como pelearon ahí precisamente abajo del tablero Green otra vez por los halcones rojos de Veracruz ya se mueve por la izquierda la encuentra allá Miller el cero de los halcones rojos Miller para Green otra vez este que va a hacer intenta penetrar le cometen falta y es balón para halcones rojos de Veracruz nuevamente 41-44 otra vez está arriba el equipo de Soles de Mexicali nuevamente saludos para para Eddie para Liz que son de allá de Mexicali saludos a toda la flota del norte del país ¿no? sí exactamente que tienen un buen baloncesto allá en el norte del país bueno ahí está Hamilton para colmenar es allá arrolla a su rival el defensivo del equipo de Soles de Mexicali es falta y José impedió una violación ahí en un movimiento en un brinquito le dice ahí al árbitro y dio dos brincos de que se trata esto y los actúa bien bien sí se los marcó ahí para que para que esté claro que él cree que violación y bueno ya veremos si puede acercarse porque estos tres puntos si no aprovechan estas oportunidades vámonos si fallan acá se les va encima Soles y le dice la diferencia es en tres puntos son cinco y así van caray qué necesidad de complicarse el partido como ayer decíamos lo mismo está pasando Miller con este primer chance el disparo y está anotando 42-44 sigue arriba el equipo visitante los Soles de Mexicali este equipo que ha estado en los primeros lugares durante muchos años ahora está abajo de la media tabla Miller dispara la segunda oportunidad y falla se mantiene esto 42-44 vamos a ver qué dice el equipo de Soles de Mexicali si sigue anotando y dándole oxígeno para llevarse la victoria Martínez entrega ahora para Parker Parker en la intentona Parker recupera el balón abre para Thompson el disparo no fue efectivo ahí el rebote lo recupera Hamilton inmediatamente buscando sorprender pero ya recompuso el equipo de Soles rebajó inmediatamente 90 a marcar 3 puntos busca Alejandro Villanueva el balón rebota en el aro y ahí viene otra vez Soles rompimiento por parte de Clark solo en su alma y 4 contra 1 sin embargo en la colada hace la anotación 42-46 cuidado cuidado porque la historia se podría repetir nada más que ahora es más tarde cuiden que no se vayan a tiempo extra por favor porque vamos a ir aquí a la 1 es que acá son exactamente para los amigos que buena Emile pobre cuenta que buena jugada como penetra como está atento es certero anota y le cometen la falta y es la tercera de Carter fíjate la tercera 44-46 como cambia esto en cuestión de segundos acá en la zona centro en el puerto de Veracruz son las 9 y media de la noche obviamente allá son las 10 y media de la noche en Mexicali si no, no, no allá si se desvelan más si, bueno hemos tenido la oportunidad de estar allá en Mexicali usted y yo no he ido a Mexicali no fuiste a la Olimpíada Nacional no, no me tocó no te tocó Mexicali o Tijuana Tijuana, Tijuana si ah, bueno si, si, como no Baja California si, allá no, si en Tijuana si si, Tijuana Tecate Mexicali cierto Rosarito Beach ah, Rosarito Nayido ahí ha sido el voleibol de playa ha sido sede de la Olimpíada Nacional que ahora se llama Juegos de Conade un saludo a toda a toda la gente de los institutos del deporte de todo el país que también hacen una hacen una gran labor en la organización de los Juegos Deportivos de Conade a nivel nacional cuando son sede y pues ahí es el top del deporte amateur de ahí han salido bueno deportistas que se van hacia el profesionalismo pues mira así a Botepronto como dice nuestro buen amigo Mauro Sandoval Ana Gabriela salió de la Olimpíada la directora de Conade y así muchos más yo recuerdo mucho hablando de velocistas Javi Medina que es de Jalisco corrió con Ana Claudia Miranda de Arroyo Hondo Veracruz excelente corredora comunicóloga por ciento estudió en Puebla ya no siguió corriendo pero era extraordinaria de velocista y así varios deportistas Veracruzanos Crisanto Bajales por ejemplo Crisanto claro triatlón fíjate que nos tocó ver a Crisanto en Cehuatanejo no me acuerdo ni que año era y estaba esta muchacha que ahorita se envuelve su nombre que se acaba de retirar que ya se casó por cierto con un futbolista que tiene nombre de una actriz mexicana ese hombre bueno pues fue triatleta mexicana medallista panamericana centroamericana casi te iba a decir el nombre y se me borró pero buenísima ya está retirada ahorita es youtuber triatleta triatleta ok es que la sigo en su página pero bueno ahí se me olvidó el tefloncín como dijera Pancho nuestro amigo el alemán Miller el cero de halcones rojos de Veracruz con la primera oportunidad no es jugada de tres puntos hay que recordar que fue favor y cuenta 45 46 y en el equipo de soles de mexicali se acerca peligrosamente el equipo de casa para darle la vuelta al marcador sin embargo tiene que anotar el equipo de soli si quiere asegurar el partido de esta noche cuidado ahí Clark se estaba dando un no me olvides jalón ahí con Hamilton muy fuerte claro te digo me quedo con la jugada recién como control y Nicolás está reclamando ahí que era una falta vamos a ver ahí que pasó como grita como le grita a la mesa si algo está viendo la comisario la señorita comisario con el árbitro yo insisto fíjate como aguantan los gritos de los jugadores entrenados y de aficionados yo no aguantaría mi respeto para ellos no 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 tienes que oírte oídos sordos si no viene mexicali Álvarez Lucas Álvarez a quien ha olvidado a Martínez ahí está Martínez el disparo de 3 se acabó el tiempo de disparos Vic recupera ese tablero excelente recupera y entrega para Álvarez que no fue efectivo bueno ahí viene otra vez Hamilton entregó mal el green cayeron en el juego de soles el rompimiento bien sin embargo no fue efectivo caray serie de errores fíjate nueva para Hamilton torquedad con solito para que nada más para que saltara un poquito se esforzara un poquito 47-46 recuperan esta ventaja que habían perdido ya dos oportunidades del equipo de soles de Mexicali con más puntos arriba sin embargo aquí viene Smith entrega abajo bien ahí la jugada para anotar dos puntos más 47-48 viene otra vez Hamilton el recién llegado ya no regresaba a la duela no que raro estaba jugando muy bien estaba jugando bien a menos que se haya lesionado no se sienta cómodo se sienta cómodo se cansó el calor bueno ahí está Hamilton encontraba Colmenares que está marcando el hábito falta sobre el venezolano de Thompson Thompson sobre Colmenares su segunda falta en su cuenta personal sale Miller y entra Henry nuevamente regresa a la duela veremos ayer fíjate que recuerdo mucho en el cuarto cuarto Henry bueno también en el tercero intervino jugadas importantes entró en el momento justo también falló obviamente pero después recompuso su actuación y muy buenos números para mí Green fue el héroe ayer ah no claro la verdad es que fue el motor del equipo al final del partido si así como recuerda una que falló recuerda si y después vamos ahí está Colmenares y está fallando otra vez 47 48 vamos a ver si la segunda oportunidad la hace buena recién anotó en esta jugada de Faulicuenta ahora falla la primera veremos si la segunda la puede aprovechar y no la aprovechó 47 48 viene el equipo de soles que tiene que anotar tiene que anotar para poder pensar en ganar este partido ahí está una serie de pases sobre la línea de tres abre la defensiva abajo Thompson bien sin ningún problema anotando dos puntos más 47 50 Henry rapidito ahí la deja en green porque ya son 3 puntos 3 minutos con 8 segundos los que restan por disputarse en este tercer cuarto ahí está green bailoteando ahí diciendo a ver que hace distinto y entrega mal otra vez green pierde el balón ahora viene el equipo de soles de mexicali viene la jugada de remolque Thompson la falló Álvarez Lucas Álvarez sin embargo venía atrás muy pendiente Kate Thompson para esa jugada de remolque y respetó porque no la quiso retancar solo la dejó ahí en el aro para irse arriba 52 a 47 oye salud para Omar que dice que ahora si ya no fui a comer quesos acá ahí no te acuerdas la toma panorámica ah bueno ahí atrás de la mesa bueno si me lo balconearon a mi compadre y nosotros y es fijándose que no come el muchacho que no come que lo mandan sin comer y nosotros lo estábamos defendiendo pero la imagen ni modo ni modo la imagen no lo saludos para Haru ahí en Urizaba saludos la esposa de Omar Apale todos egresados de la de la facultad de educación física de la UV saludos para hasta aquella zona y bueno que te puedo decir seguramente el equipo de halcones rojos tiene que apretar las tuercas viene el patrocinador es Julio si exactamente porque caliente punto MX patrocinador oficial de la liga LNVP te trae el marcador en vivo 47 puntos para halcones rojos de Veracruz 52 para soles de Mexicali también saludamos a punto CHG conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web punto CHG punto com y también en nuestras redes sociales recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud y bueno pues vamos a apostarle métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito regístrate en caliente punto MX recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora caliente punto MX patrocinador oficial de la liga nacional de baloncesto profesional pues Thompson y Clark son los líderes anotadores por parte del equipo de soles de Mexicali Clark lleva 13 puntos por 12 puntos de Clark vaya si que han producido esta noche sin embargo bueno el equipo la verdad es que de soles de Mexicali se ha desplegado la verdad creo yo que todos han hecho bien su trabajo y ahí lo están reflejando en el marcador aprovechando los errores de halcones rojos Davis está moviendo por parte de los halcones rojos de Veracruz con Green otra vez el disparo de 3 puntos de Green y se sacó la espina después de las fallas que había tenido en las ofensivas y anota de 3 puntos 52 puntos para los de casa 50 50 para el tono rojo 52 para los soles de soles de Mexicali Parker bueno 54-50 gana el equipo visitante Henry cruza la mitad de la duela ya está este jugador metiéndose abajo del aro del tablero colmenares encontró a Villanueva Alejandro Sandy para Davis Davis para Green Green nuevamente para Alejandro Villanueva que disparó de 3 puntos y bueno Lucas Martínez solamente aprovecha el rebote y vámonos a ver aquí mi querido Memo Medina gracias nos está corrigiendo que en este momento en Mexicali son las 8.38 de la noche pues es más temprano a ver ahora sí que a quién le creemos vamos a ver porque pero bueno mientras tanto aquí bien se destapa con 3 puntos más Martínez 57-50 el marcador Julio con 1.38 por jugar sí hombre ahí viene otra vez a Cua Rojas de Veracruz ah que Memo no vino hoy saludos a Guillermo Medina comisario el comisario chef exactamente el chef yo creo que ya lo vi ya lo vi bien lo vi tranquilo relajado Henry ah que buena defensa tapón aparece Alejandro Villanueva de 3 puntos y parecía que recupó a Henry pero excelente Smith en esa par de jugadas viene ahora el equipo de Soles de Mexicali para afianzar otros 2 puntos más Thompson Álvarez bien la colada por abajo del aro sin embargo viene la defensiva viene ahora el disparo de 3 adentro perfectos esos 2 puntos de Martínez le embarcaron 3 puntos sí fue de 3 60-50 ganas Soles de Mexicali cuando resta 47 segundos para este tercer periodo disparo de 3 puntos de Green está anotando de 3 puntos 53-60 bien ahora viene el equipo de Soles de Mexicali para tratar de seguir dándole puntos al equipo y sacar la victoria esta noche Thompson en la colada bien sin ningún problema ahí se le estaba yendo el balón sin embargo pudo anotar esos 2 puntos viene otra vez Davis a ver si pueden acercarse están a 9 puntos de diferencia 53-62 restan 10 segundos por jugarse de ese tercer periodo uy Green ahí dramático la anotación 55-52 excelente cambio de manos ahí que permitió aquí el disparo y pedía falta el señor Kate Thompson que no fue así él decía que a la hora de disparar le pegaron en el antebrazo pero no se termina el tercer periodo 62-55 el marcador arriba el equipo de Soles de Mexicali tiene que ajustar bien el equipo al corner rojo porque si no creo que podría tener problemas al cierre del partido ahora yo creo veo más más bien plantado en la duela al equipo de Soles que lo que pasó anoche oye Jalapa está perdiendo 59-49 vamos al corte ¿verdad? regresamos para el cuarto cuarto 55-62 entre en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos descarga la app regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión estamos de vuelta desde el auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz estamos en el cambio del tercer cuarto al cuarto cuarto se vendrá la última oportunidad para los dos equipos 55 puntos para Alcones Rojos de Veracruz 62 para la visita que es el equipo de Soles de Mexicali un equipo que ha hecho su fría al cuerto de Veracruz los jugadores están muy parejos están en paridad de circunstancias tanto a la ofensiva como a la defensiva con jugadores que llegan y que van que están teniendo la oportunidad de de incorporarse al equipo para buscar mejorarlo para que su equipo mejore sus números y puedan obviamente pensar en playoff porque no saludos para Guillermo Vargas que nos está siguiendo entonces realmente les mandamos un saludo y agradecimiento porque siempre están aquí al pendiente de las transmisiones también a Toño Ilescas también que es muy basquetbolero su hija juega basquetbol de hecho juega un torneo nacional en Culiacán el pasado mañana arranca representaba el estado de Veracruz su hija ahí está Valeria Ilescas ahorita les platicamos cómo va este torneo saca al equipo del Cone Rojos de Veracruz en este último chance en el cuarto cuarto ya arrancamos Davis 55-62 le deja en no, ahí iba yo a decir Hamilton es que se parece pero no ese es el jugador recién ahí está Hamilton ahora sí ahí la tiene tiene la bola uy, Colmenares parecía que se iba a atrever a disparar y bueno, de tres puntos aparece Davis se prepara apunta fuego tres puntos para el Cone Rojos de Veracruz 58-62 uy, Dios y falló Smith y bueno, tiene la oportunidad de de atacar está ofendiendo el equipo de de los Soles de Mexicali el disparo de tres puntos para al equipo de los Soles y 62 65-58 está arriba el equipo visitante el equipo de Mexicali de Baja California representándolos bien Hamilton ahí buscando a Henry ya lo encontró decíamos que ya está nuevamente en la duela Halleck Felton al recién llegado Davis que anotó de tres puntos ahí le cometen una falta de Álvarez y bueno, se queja pero si es Fauli es a favor de los de casa Salcón de Rojos de Veracruz 58-65 no te escuches a ver, hay que moverle por acá vamos a, aquí está atacando el equipo ahorita platicamos con Rafa ahí tiene una pequeña falla técnica bueno, bueno ahí está ahí está gracias yo creo que este el maestro Martín está pisando el carro el disparo de la primera oportunidad y Davis falla 58-65 son siete puntos de diferencia podrá pasar lo de ayer que ganó el equipo de casa oh, ahí está el disparo 59-65 y viene Soles viene ahora el equipo de Soles de Mexicali sí comandando el equipo Álvarez Thompson Clark Clark vio le regalaron la línea final sin embargo prefirió soltar el pase largo ahí está ahora Smith en el disparo sin ningún problema Parker oye ese disparo dije no parece que no va a entrar y entró pero así barridito Davis marcado por Thompson ahí lo aprieta Henry Henry Amaga con cederle ahí se cayó Felton tiene Davis la bola con la mano izquierda ahí bota la pelota le dejan Hamilton lo desarmaron le quitaron la bola y es balón para el equipo halcones no el balón terminó porque ceros está en ceros el marcador el cronómetro se acabó el tiempo entonces bueno pasa el balón a manos del equipo de Soles de Mexicali 59-68 viene ahora el equipo de Soles de Mexicali va a hacer lo suyo Álvarez Smith le va a hacer pantalla no Clark le entrega pase entregado Álvarez hace una serie de movimientos no tiene quien entregar Smith Smith Parker en el disparo ahí es balón para los alquileres rojos de Veracruz Henry va a tener la oportunidad de iniciar esta ofensiva que tienen que apurarse hay Casalanguida con su asistente preocupados queriendo llevarse la victoria pero si si les ha costado obviamente el juego ha estado parejo ha estado movido y bueno pues ahí está la ofensiva de este número uno que es el recién llegado decíamos uy ahí perdió la bola Miller ahí empuja oye que canasta metió ahí excelente canasta que mete ahí Clark de hecho cayéndose y todo buscando incluso la falta es que se recargó Henry y eso le ayudó para te digo que este jugador tiene un poder de mantener el equilibrio buenísimo si recuerdo la jugada anterior que te digo que como con la pierna como se mantuvo ahí alcanzó a seguir jugando y ahorita la nota de esta manera 59 70 la verdad que ya ya la ventaja son 11 puntos digo no está nada escrito pero pero si se complica esto para los de casa se complica y vamos a ver si Nicolás puede reajustar el equipo el equipo de Soles de Mexicali ya agarró su juego tiene ahí perfectamente ya bien puesto el equipo la verdad es que ya están funcionando perfectamente sin ningún problema hay los defensivos hombres como Smith Clark Thompson Parker están funcionando excelente como siempre se han visto han sido más versátiles y en sus porcentajes han aumentado perfectamente también hay que decirlo Julio el equipo de Halcones Rojos Veracruz ha cometido una serie de errores que caray este ha perdido el balón muchísimas veces le está sucediendo lo de ayer si si exactamente fíjate Rafa y a mi me gusta ser claro me gusta digo también hay momentos que me guardo mucho las cosas pero por ejemplo de acuerdo a lo que vivimos hace 14, 13, 12 años los años que quieras a lo que vivimos ahora yo sigo esperando el jugador que me haga que me haga voltear a ver aquí está el Diablo aquí está este Carlito Rivera en fin bueno platicamos de eso más adelante Davis para Miller que va a ser el Cero de Bahamas Davis nuevamente regresa a Miller a ver que intenta hacer este a ver si se da la vuelta y dispara ¿no? ¿lo van a desarmar? exactamente lo desarmaron y sale jugando soles hay una falta de Miller que se desesperó y todavía cometió una falta ¿no? es que se desesperó es que le golpearon las manos pero sí retuvo mucho la pelota ¿no? no la soltó antes y también no tuvo ningún compañero de su lado ahí de escolta para poder soltar el balón sí hombre esa es la desconexión que normalmente le ha pasado al equipo del Cone Rojos y que no logran ver o analizar ahí el equipo técnico la verdad es que sí tiene un buen trabajo ¿eh? sí para revisar los juegos y ver qué es lo que está sucediendo porque tendrían que sacar la victoria esta noche si quieren pensar en feo viene ahora el equipo de soles de Mexicali conduce Álvarez Parker pedía sin embargo va a estar retacada de reina sin ninguna compasión dos puntos más dos puntos más 72 a 59 arriba a la visita a los soles de Mexicali jugando excelentemente bien Davis para Miller le cometen la falta ahí cae de sentón y bueno pues la oportunidad desde la línea ahí levanta a reina la mano izquierda el número 7 de soles dice yo faulí yo cometí la falta Alejandro Reina y va a venir nuevamente Miller otra vez fíjate que el enojo tiene que ser un combustible no tiene que empujar no desesperar porque por ejemplo Miller está enojado después de que pedía que le reclamaba falta y bueno pues ahora aquí tiene que anotar veremos si lo logra el cero de los halcones el de Bahamas el disparo la primera chance 60-72 ahí viene la segunda oportunidad de Tavario Tavario Miller veremos si la hace válida para sumar el score el disparo y efectivamente lo hace bien y son 61 puntos a 72 viene ahora el equipo de soles de Mexicali Álvarez se fue hasta la cocina lo dejaron le dio toda la vuelta la pintura eso habla muy mal de la defensiva ahí de nueva cuenta Álvarez abrieron la defensiva todo el centro está libre sin embargo prefieren sacar el balón media distancia falla Parker ahí bajó la pelota Alejandro Villanueva aprovechando esa falla y ya la tiene Green por el lado de la derecha ahí encontró Henry Henry parecía que se iba a animar de disparar no encontró a Miller más cerca del aro dispara rebota y viene soles otra vez viene soles en el rompimiento agarraron mal parado la defensiva sin embargo se pararon ya no hicieron más por el balón Clark en la media vuelta recupera el equipo de soles de Mexicali Reina cuidado se le zafa el balón pide calma Parker ahí con sus compañeros de nueva cuenta quieren abrir la defensiva cuidado hay un empujón por ahí sí Henry sí cuidado Parker Parker falta ofensiva no falta ofensiva sí es Parker sí efectivamente y bueno pues eso tiene que aprovechar el halcón es 51-72 y restan 5 minutos con 16 segundos suficiente tiempo eh sí sí todavía todavía para cualquiera de los dos pero tienen que dejar de cometer todos esos errores que hemos visto en este cuarto periodo Davis rapidito con Green este le regresa Davis el 13 55 para el 3 para el 33 que es Henry se da la vuelta intenta la jugada abajo del lado falta y es falta a favor de los de casa veremos si Henry acierta los dos disparos desde la línea veremos si pueden acercarse en el score si puede poner estos 63-72 o se quedan en 61-72 estamos transmitiendo desde el puerto de Veracruz duela del auditorio Benito Juárez halcones rojos de Veracruz perdiendo 61-72 contra Soles de Mexicali Henry se prepara apunta dispara es esta mira el equipo de Soles de Mexicali haciendo un team back ahí para no dejar de hacer lo que están haciendo no perder tiempo y su trabajo perfecto sale ahí Reina ingresa Smith para darle mayor fuerza abajo en los tableros 62-72 viene Henry nuevamente veremos si hace válido este segundo disparo y pueden acercarse a 9 puntos están con 10 puntos de diferencia abajo los de casa Henry dispara anota 63-72 5 minutos se pone sabroso el enfrentamiento para los amigos de Mexicali no se despeguen porque este cierre va a estar muy muy bueno viene Parker cuidado ahí Choco Clark no tiene quien entregar se cierra la defensiva Smith una bombeadita perfecta para Álvarez abre el disparo de 3 y ahí está Parker firmando la de 3 puntos Davis con Green rapidito cruzando ahí está Henry otra vez apareció la defensa el grande del equipo de Soles se quieren comer el pastel muy rápido ¿no? sí, exacto pueden hacer una jugada ¿cuántos segundos van a perder? uno, dos tienen que tejer la jugada y asegurar claro están entrando en el juego de Soles Martínez aquí tenía el balón y una falta del equipo de Alcones Rojos abajo un bloqueo ilegal Lucas Martínez del otro lado así lo indicó el árbitro se fue para allá sin embargo Soles se fue de este lado ahí va a meter el balón Smith tiene ahora la oportunidad Parker de nueva cuenta el movedor el líder muy hábil Parker y se anima de nueva cuenta en el disparo sin embargo se duchaqueó el balón en la canasta ahí viene Villanueva con Davis Davis con Green Green está un poquito más adelantado que lo de costumbre porque el general ¡ay! le cometen falda y en sexta 65-75 uff Pauli cuenta Pauli cuenta puede ser jugada de tres puntos pueden acercarse un poquito más ahorita son diez de diferencia otra vez veremos si Green anota qué buena jugada ¿no? porque ahora sí que pareciera que la falta lo impulsa para que no te viene el disparo y anota 66-75 y ahora Soles Parker conduciendo el balón ahora para Martínez Smith una serie de pases sobre la línea de tres para ganar la marca de nueva cuenta Martínez van a penetrar Smith pareció una violación sin embargo suelta el balón la asistencia ahí están tres puntos más y Nicolás la verdad que balde de agua fría ¿no? sí hombre y Lucas Martínez tranquilo ahí no le asusta nada 66-78 Green parecía que iba a animarse a disparar de tres puntos para Henry que buena jugada que buena jugada y el sexto de esta manera y le cometen falta Fauli cuenta otra vez que buena que buena oportunidad que buena jugada la verdad tejieron se ve que la trabajan y obviamente entra pero como un cuchillo mantequilla y otra vez 10 puntos otra vez no pasan de ahí hay un tiempo fuera ah no hay cambio ¿verdad? entra Hamilton y sale Davis y otra vez están Hamilton Alejandro Villanueva Henry Green y Miller veremos si Henry ha estado acertado a ver ojalá no no lo salemos como si se caen en el puerto de Veracruz el disparo y anota 69-78 otra vez nueve puntos y mira tienen faltas acumuladas el equipo de Soles de Mexicali eso lo debería de aprovechar el equipo de Alcones Rojos viene ahora Soles de Mexicali claro tiene el balón le pone calma 12 segundos en el reloj de disparos la bombeadita Thompson abajo y hay un empujón sobre Thompson Henry se pone pero enojadísimo por no decir otra cosa 69-78 es balón para Parker de los Soles de Mexicali si viene ahí va a sacar Parker se mueve sus compañeros ahí está Martínez abre la cancha para tratar de abrir la defensiva para ver si van a colar le hace la pantalla bien jaleó la marca se fue solo Thompson ahí en la media vuelta sin embargo no fue efectivo vamos a ver quién recupera ahí apareció Alejandro Villanueva bajó en un momento más oportuno porque le quita la oportunidad recupera y la tiene Green 2'47 2'47 por disputarse de este cuarto cuarto Green ahí le cometen falta lo tacleó pero otra vez Smith con la misma se olvida de la jugada y se va sobre el jugador si pero fue encima incluso su compañero Hamilton Hamilton dice hace con la seña que esto es una falta antideportiva claro porque se olvida de la jugada y se va sobre el jugador pero bueno si pero bueno desde la línea Green y bueno pues hay que aprovechar esto tiene que aprovecharlo 69'78 veremos si Green anota desde la línea dispara y efectivamente 70'78 son 8 puntos de diferencia restan 2'42 después de esta jugada veremos si pueden acortar y poner esto 71'78 se prepara apunta dispara Green y veremos que pasa está anotando 71'78 restan 2'42 ahora la obligación de Soles de Mexicali si quiere conservar la victoria es anotar Thompson prefiere frenar ahí Martínez pierde el balón oportunidad para el equipo de Cones Rojos cuidado si hombre se pone se pone bueno esto 2'29 y son solamente 7 puntos la diferencia 6 puntos Green con el número 55 veremos que hacen que intenta ser el movedor el esporo de 3 puntos Alejandro Villanueva y Sandy está anotando a favor de Halcones Rojos de Veracruz 74'78 son 4 puntos nada más y tiene que pedir un tiempo fuera a José para romper el juego de Halcones Rojos lo debió eso es práctico después del disparo desde cuando fue la falta ya había sacado el jugador ya había metido el balón a la duela cuando pidieron tiempo fuera pero bueno si la verdad que 74'78 este cierre va a estar espectacular ya veremos en que termina este este rol y vemos a Yeyo y al buen Fallo Castillo Fallo no falla Fallo no falla Fallo no falla es el anunciador oficial acá del del auditorio de Benito Juárez la gente grita si se puede si se puede y obviamente allá para todos los amigos aficionados de Suárez de Mexicali pues obviamente quieren que gane su equipo y están gritando exactamente lo mismo eso es lo bonito del deporte la rivalidad es dentro de la duela como debe ser es una rivalidad deportiva meramente terminando el juego amigos como siempre como aquellos clásicos Jalapa Veracruz ese va a estar bueno ya saludos a los amigos de Jalapa estaba perdiendo por 10 puntos el equipo de Jalapa y es que esas contiendas cuando se iba a Jalapa a jugar eran como aguantábamos como aguantábamos como aguantábamos porque porque a nosotros nos tocaba y oye nosotros no jugamos pero bien la afición bien la afición la verdad es que además antes era la universidad veracruzana somos egresados del OV decíamos tranquilos somos hermanos somos nada más que le damos a los rojos somos jarochos la dinámica tiene el auditor Benito Juárez con su número 229 en la en la camisa tiene que continuar mi querido Julio la seguridad y la verticalidad el equipo de Soles de Mexicali si se quiere llevar esta victoria ahí hubo una jugada de nerviosismo donde perdió el balón cuidado porque si cae en eso pueden darle la vuelta el equipo de Alcones Rojos con Villanueva que ha sido certero en los disparos de tres lo volvió a hacer y acercó peligrosamente el marcador vamos a ver que dice el equipo de Soles de Mexicali tienen que mover y el equipo de Alcones Rojos tiene que ajustar la defensiva porque han caído en el juego de Soles la defensiva se deja abrir dejan los huecos abren la puerta y jugadores versátiles como Clark como Parker y Smith abajo en la pintura pues que te puedo decir dinamita pura viene ahora el equipo de Soles de Mexicali moviendo el balón Parker Thompson resbala apareció una violación cuidado la presión bien por parte del equipo Alcones Rojos pierde el balón y hay una falta por parte de Hamilton hay que recordar también que tiene cinco acumulados el equipo de Soles de Mexicali por tres acumulados del equipo de casa eso lo tiene que aprovechar Alcones Rojos lo tiene que aprovechar viene Soles ahora y ahí está recuperó Henry para Hamilton este para Alejandro Villanueva disparo de tres puntos y es esta esto se pone pero rojo tres puntos 77 por 78 de Soles cuidado aquí Soles de Mexicali tiene la obligación de anotar cabeza fría mano caliente Thompson se enreda con el balón no tiene a quien entregar Smith abierto pase ahí cuidado no anotó el equipo de Soles Henry para Green esta es la oportunidad para Hamilton con Miller Miller y falló abajo del tablero en la segunda oportunidad está encestando y le dan la vuelta al score 79-78 está reventando el auditorio Benito Juárez viene Parker le abrieron la puerta prefiere para el disparo de tres recupera rojo ahí viene Hamilton con la falla de falta falta sobre Hamilton ya la están marcando y va desde la línea Hamilton él lo arroyo una Smith una locomotora Smith de nueva cuenta otra vez ojo con eso se puso buenísimo un minuto con 11 segundos por disputarse no 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 esto está rojo y bueno pues ahí están prácticamente cinco faltas de Smith se va del partido es un beneficio porque además es un defensa fuerte y tiene dos disparos porque tiene acumulados cierto ahí algo en la mesa están conferenciando pidieron tiempo fuera parece ser que pidieron tiempo fuera ayer no se pueden sentar tienen que hacerlo de pie ¿no? sí halcones rojos sí está de pie fuera y veremos en qué termina todo esto 79-78 recuperaron la ventaja los de casa pero es mínima un solo puntito y esto está para cualquiera ¿qué dice el maestro? no 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 escuchaste bueno no no escuché qué bueno que nos escuchó por aquí le mandaron un cordial y caluroso saludo jarocho a los árbitros pero los árbitros ya saben que así somos los jarochos ellos saben pero ahora sí fue muy de barrio ¿no? está marcando ¿qué marcó el árbitro? a ver es que el sonido que ellos utilizan desafortunadamente no es muy bueno ah van a revisar la jugada ah es que este este a ver es una es tipo bar pero lo lo ubican en la banca ¿no? y solamente en momentos muy exactos lo ocupan y estamos a un minuto con once y lo están ocupando en esta ocasión ¿no? si 79 78 mi querido comisario cordobés échame un inbox ahí para recordarme porque no se llama bar bar se llama en el fútbol en el fútbol si acá tiene otro nombre lo platicamos recién con Eddie precisamente con Ray de Chihuahua lo platicamos también con Fer Mendoza ahí platicamos con ellos con Fito también con Marco con Paco hablamos de este precisamente que ayer no se ocupó ahorita que nos diga Omar o Memo Memo Medina este ¿cómo se llama? porque si realmente a ver vamos a ver ahí ¿qué dice? los árbitros le van a dar el micrófono le van a dar el micrófono a ver así como en la NFL recuerden que desde la femenina se ocupa esto ojalá y se escuche porque el sonido es pésimo si se declara falta personal si se declara falta personal quinta de Smith y hay dos así es si la revisaron así es revisaron la jugada quinta de Smith y hay dos disparos en la línea bueno pues ahora lo que tiene que hacer Hamilton es aprovechar hay tiempo fuera hay tiempo fuera Nicolás Casalangui de ahí llama a su equipo vemos que también se acerca a Lavallén el segundo asistente coach de los secundarios hoy no ha jugado Esparza que ya tuvo participación ahí lo vemos en la banca Colmenares también está ahí decíamos el recién Dicen Jarochos 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 no puedo decir más se usa Juan Santiago y el topper que miren para que tengan una idea de donde salió les voy a decir más o menos aquí había un bar que se llamaba Capecio un centro de diversión un centro de diversión yo nunca fui en mi juventud fui hace como cuatro años pero ahí estaba fui con la confianza de mi amigo Juanito Juan Santiago el buen Juanito obviamente con el topper también ha estado Bayron Zamora que es un excelente locutor acá en la radio veracruzana pero bueno esto de Jarochos Jarochos así se se escucha se escucha en ese bar y bueno pues ya ya está por reanudarse esto ahí está Yeyo saludos a todos saludos a toda a toda la gente a toda la gente de Mexicali que nos está viendo ellos estamos tomando una foto estamos tomando una foto y por eso tengo que hablar como en cámara lenta ahí está ahí está ahí está la fotografía yo pensé que le querías tomar foto a la chava que está ahí no 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 porque a la porrista a la porrista no 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 Jesús de Veracruz decía Jesús de Veracruz fíjate que hay una niña que se llama que fue gimnasta de Club de Oro ah ok pero ahí anda ahí anda y muy buena bailarina de hecho de hecho ya está mira de Club de Oro ahí para saludos para la maestra Claudia Claudia Torres Cruz Claudia Torres Cruz sacado campeonas nacionales bueno hablando de cosas feas obviamente hay una jugadora una gimnasta veracruzana que hoy está en Israel sufriendo pero es un equipo completo todo el equipo Kimberly López es veracruzana y está allá precisamente caray bueno viene Hamilton a disparar la primera oportunidad desde la línea veremos si lo hace válida uy la falló en qué momento en qué momento carambas ni hablar ni hablar 79-78 se pudo ir ahí se hubieran ido dos puntos arriba la segunda chance y ahora sí la notó Hamilton anota uno son 80-78 son solamente dos puntos de diferencia y queda un minuto con nueve segundos viene ahora el equipo de Soles de Mexicali para tratar de anotar Parker Thompson en la penetración estaba solo sin embargo prefiere ahí para Reina quien sin ningún problema lo dejaron solo en la pintura y anota dos puntos más y esto se vuelve a poner 80-80 Julio esto está empatado cuando restan 48 segundos vamos a ver qué hace Green a ver si hace la jugada que se saque de la chistera la jugada de magia para Hamilton le regresa Green y le cometen fall tiene dos tiros dos tiros ahí está veremos tiene que es que bueno es que también es decir tiene que anotar obviamente sabemos la presión que hay pues mira tiene que anotar porque va a tener posición de bola el equipo de Soles de Mexicali con 37 segundos tiene la oportunidad de anotar el disparo y lo hace válido incluso podría anotar de tres puntos y ahí que haces Joséín que dice los manda a tirar de tres una jugada para empatar y nos vamos a otro tiempo extra déjalo miren la segunda oportunidad 81-80 37 con 2 en el reloj y anota Green dispara anotó los dos 82-80 y tiempo fuera de Joséín de los Soles de Mexicali Manuel Joséín va a reajustar quedan 36 segundos había sido por ahí en el marcador en el tablero electrónico qué haces mandas una jugada una colada o mandas mira las coladas le está funcionando muy bien con Clark abajo Smith en caso de que fallase también con 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 Parker también ha hecho lo propio en las coladas le han salido muy bien es que Parker tiene esa facilidad tiene la habilidad de hacer esas coladas y le sale muy bien ha sido muy certero Parker y Clark son los dos al igual Smith haciendo bien ah perdón pero Smith ya salió Smith salió con cinco cierto una disculpa fíjate que Rafa mira aquí lo que tiene que hacer el alcalde rojo es estar atento 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 no es concentrarse no cometer una falta no la motricidad tiene que estar del 100 porque de repente se te puede escapar la mano y favorear y cuidado porque eso te puede costar y cuidado porque Alcones Rojos ya tiene cuatro acumulados por equipo a diferencia de Soles que tiene cinco ya acumulados por equipo tranquilo maestro tranquilo tranquilo no ni oye ni cuenta se daba ya oye pues ya terminó en Monterrey el duelo entre Fuerza Regia y Alcones de Jalapa y ganó Fuerza Regia 79 66 y si escuchan el ruido acá se apagaron las luces están los teléfonos prendidos hacen la ola como les gusta hacernos sufrir hacernos recordar el Pirata Fuente no si caray la ola del del mundial del 86 que que después se siguió replicando acá con la ola en el Pirata Fuente 89 90 y demás mi querido Julio si gracias 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 mi estimado se llama IRS 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 en inglés si si se llama Instant Reply System uff si ese es el en vez de en el fútbol se llama VAR ah si si se llama VAR bueno son siglas igual si son siglas VAR son siglas exactamente fíjate que de eso platicamos y Eddie Abad de Mexicano no me va a dejar mentir hablamos de eso y bueno pues ahí viene el chance por parte de Suárez de Mexicali Rafa 37 segundos 82 80 viene Parker Reina se queda con el balón se quema el tiempo no tiene quien Clark pide la bola tienen que marcar férreamente la defensiva Thompson en la media vuelta lo va a intentar Thompson gool recupera el equipo del cone con Green Green que hace toca para Hamilton restan 20 segundos que hace el número 2 le cometen falta aguantó tranquilito faulea Lucas Martínez y obviamente lo consigue y es balón para es oportunidad para los alquileres rojos de Veracruz tiene dos tiros de castigo oye pero por qué por qué transición tan rápida espera mueve el balón podrían haber perdido el balón ahí claro te la quitan y vámonos empate el juego pero bueno es parte del juego mismo obviamente las las revoluciones que está tu tu corazón tu cerebro la presión que existe 82 80 quedan 17 segundos por jugar se viene Hamilton la primera oportunidad desde la línea la falla no puede ser tú quieres que se ponga más dramático esto tiene que meterla porque solo serían tres puntos y cuidado y tiempo extra no bueno ya que sea lo que sea mira qué bueno Pancho qué bueno que te quedaste en tu casa porque ibas a estar aquí sufriendo Hamilton la nota la segunda oportunidad 83-80 y hay tiempo fuera por parte de Soles 17 segundos 17.2 para que termine este partido 83-80 posición de bola por parte de Soles de Mexicali oye defendió muy bien el equipo de Alcones Rojos la verdad es que hicieron bien su trabajo presionaron bien a los jugadores no lo soltaron porque ese había sido el problema habían soltado a Clark habían soltado a Parker para las coladas y los hicieron trizas en este momento hicieron bien su trabajo en la defensiva y no permitieron que les anotaran y no tendrá otra el equipo de Soles más que hacer un tiro de tres si no le queda otro y obviamente si anotan nos vamos a tiempo extra no hay otra híjole sería de película con 17 segundos me imagino que todos los aficionados colegas de prensa están pegados a la televisión checando la transmisión nuevamente de Alcones Rojos de la liga obviamente de Soles de Mexicali y pues veremos en que termina todo esto juegazo un buen juego la verdad es que lo hemos disfrutado los dos juegos de la serie y veremos si eso termina empatada la serie o gana los dos juegos el equipo de Veracruz pero hablamos de lo parejo que ha estado y bueno ya está Soles en el centro de la duela y ahí vienen los Alcones Rojos de Veracruz veremos quien se lleva la victoria o si empata en tiempo extra todavía hay cuerda para esto es que no podemos decir hay otro tiempo fuera para ponerle más drama al asunto si no hay bronca estamos aquí tranquilos cuando son las 10 de la noche con 22 segundos acá en el puerto 83 83 80 vamos a ver qué dice el equipo de Soles tiene balón Manuel Hussein vamos a ver qué manda que seguramente será una jugada de 3 puntos con quién Parker con con Clark Lucas Martínez será yo digo Lucas va a intentar disparar tiene que ser alguien de 3 no queda otra salvo que anoten rápido y saque el equipo de Cones Rojos cometan falta de volada hay mucho hay mucho de dónde todavía todavía tiene vida este juego ya va a sacar Parker con su número 8 vamos a ver qué dice aquí en la entrega ahí está Martínez Martínez abren prefieren el disparo de 3 se acabó parece hay una falta hay una falta sobre Miller 83-80 rezan en 9 segundos le cometieron falta a Miller y esto es ventaja para Cones Rojos de Veracruz con 3 puntos de diferencia que marca el árbitro ahí con la falta a favor del equipo de Cones Víctor Víctor Álvarez fue el designado para hacer ese disparo de 3 se abrió muy bien jalaron la marca tuvo que hacerlo no le quedaba de otra desafortunadamente para él no fue certero 7000 ayer tuvo una gran noche un doble doble veremos si se vuelve estrella otra vez ¿hablas bien de un jugador? mejor no voy a decir nada no seas grosero como dice nuestro amigo Eddie un abrazo para Eddie Asat así las cosas aquí en el auditorio todo mundo jalándose los cabellos bueno algunos Miller se prepara punta dispara y en sexta recupera Alejandro Villanueva va a comerse el tiempo teca atrás para él y se comete en falta restan 5 segundos y este arroz ya está cocidito 84-80 ganando el equipo de Alcones Rojos de Veracruz y bueno es balón otra vez para los de casa Alejandro Villanueva Sandy oye pero en que momento viene a perder el balón el equipo de Soles de Mexicano te decía la concentración hablando de Alcones Rojos y los desconcentrados fueran ellos y bueno Melina Masoco debe estar de nervios viene el disparo de Sandy y anota Alejandro Villanueva el 71 el mexicano este jugador que realmente sí coincide con Nicolás Casalangui ha sido un regreso importante en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional insisto y repito lo que dije en algunas series atrás hay gente que decía está retirado ¿no? está de vuelta el disparo ahora sí ya se coció esto 86-80 4 segundos 3 segundos viene Soles el disparo de larga distancia pega en el aro y se acaba el partido y saca la victoria de esta serie el equipo de Alcones Rojos los dos partidos se los lleva el equipo de casa ahora sí podríamos ver la posibilidad de entrar a los payoffs tiene la gran responsabilidad del equipo de Alcones Rojos me quedó Julio sí hombre fíjate cómo cómo cambian las cosas en el deporte ráfaga ¿no? en cuestión de minutos de segundos cambia todo esto y resulta que ganan por 6 puntos de diferencia cuando estuvieron arriba eso es parte del deporte es lo bonito de esta actividad deportiva y bueno por eso es la pasión obviamente de gran parte de nuestro México ¿no? el deporte el deporte que todos practicamos en la primaria así es y ahí están en el centro saludándose todos y agradeciendo a su público el sexto hombre que los han apoyado con todo ahí están haciendo un team back festejando ahí los tienen en pantalla como saltan de alegría la gente la verdad es que se va muy contenta con este partidazo que dieron el día de hoy y bueno pues creo que misión cumplida Julio sí sí vemos a Joaquín Villanueva que ya está con el short del equipo no sé si estaba a la banca yo creo que no no lo vi ahí vemos precisamente a la kinesióloga Rafa que saludamos a sus papás que nos da mucho gusto que esté con el equipo porque la han arropado y la han mantenido con el plantel ahí va todo el equipo con la porra ahí precisamente en la esquina que nos quitaron por los gritos ya sabes y bueno ahí vemos a Nicolás Casalanguera que por cierto su esposa periodista argentina está aquí en Veracruz está ahí con él y bueno pues qué triunfo la verdad que creímos que iba a estar más cardíaco yo me veía otra vez otro tiempo extra y dije no espérense ya ayer eran las seis de la tarde cuando empezó el juego aquí no aquí era más tarde y bueno pues ganaron la serie la verdad que es este pues oxígeno puro para los de casa ¿no? porque después de las cuatro derrotas seguidas las dos que tuvieron antes de la primera de la primera vuelta y las dos de esta segunda vuelta que fueron decíamos en la zona de centro del país en Aguascalientes y también en en San Luis Potosí entonces realmente sí necesitaban ganar era urgente ganar y lo consiguieron ayer de manera pues apartadísima en el tiempo extra y hoy apretada también y bueno para el equipo de Soles de Mexicali para los amigos de aquella parte del país pues realmente pues tienen un buen equipo muchas felicidades y bueno pues al clan Rofas de Veracruz ganando y pues dan para descansar pensar en la visita que tendrán próximamente y después regresar a la serie Rosa Rafa pues ya nos vamos despidiendo tu último comentario gracias pues gracias por el favor de su atención nos vemos en la próxima aquí en el Auditor Benito Juárez en la próxima será el equipo de Correcaminos en la serie Rosa los dos juegos recuerden que va a haber rifa de la playera rosada que se ve bastante bonita y obviamente es apoyando mujeres y bueno gracias a todo el equipo de transmisión a todo el equipo camarógrafo producción y demás comentarista Rafa Meca un servidor Julio Mora nos despedimos nos vemos en la próxima desde el puerto de Veracruz Auditorio Benito Juárez Alcones Rojos de Veracruz 8680 vamos con el resumen vamos con el resumen producción o nos vamos nos vamos entonces nos despedimos nos vemos en la próxima Alcones Rojos frente a Correcaminos con el reto de Veracruz con el reto de Veracruz con el reto de Veracruz nos vemos en la próxima Acuesta con los mejores moños, gana y descunda tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx, más acción, más diversión Caliente En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora Con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética Asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad por más adversa que ésta sea Caliente Gracias.